¡Hola! ¿Qué tal? Soy Tomás Lash. Bienvenidos a Ideas al Aire, este espacio virtual en el que hablamos sobre creatividad, tecnología y descubrimientos personales. Síguenos en redes sociales, Ideas al Aire Podcast en Facebook, Ideas al Aire en Twitter o Tomás.Lash en Instagram. Suscríbanse usando cualquiera de los enlaces que están aquí en las notas de este podcast. Recuerden, menos reactivos y más creativos. Empezamos. Bueno, ahora sí empezamos. Hicimos una entrada en falso hace rato. Está bien, para practicar, para practicar. Fue el ensayo. Estoy aquí en Arteria Company con Oscar y con Arturo, Arturo Limón y Oscar Santana, que pues me invitaron al maratón de fotos y estuvo padrísimo, una experiencia increíble. Primer que nada, les quiero agradecer por eso. Y pues que nos platiquen qué es Arteria, qué haces tú como fotógrafo, cómo se dio esta idea y ya después platicamos si quieres de la idea que tienes del podcast y otras cosas. Perfecto. Claro, pues bueno, primero muchas gracias por invitarnos. Estamos bien contentos y en lo personal también muy animado porque nos acabamos de conocer tú y yo prácticamente hace una semana, creo que en persona, ¿no? Sí, exacto. Y creo que tiene tres meses, de hecho tiene tres meses. Desde que empezó el COVID prácticamente, ¿no? Exactamente. Que empezamos con unas clasecitas virtuales muy padres y pues bueno, me gustaría que se presentaran, ¿no? O sea, en sus propias palabras quién es Oscar y quién es Arturo, para que la gente los conozca y después hablamos de Arteria. Claro que sí. Bueno, pues yo soy Oscar Santana. Inicialmente soy músico. Soy un músico que estudié la carrera de piano en la Escuela Nacional de Música de la UNAM allá por los 1995, a finales del siglo. Y después me dediqué a, igual a la música, pero en el tema del canto. Este me dedico a cantar básicamente ópera, conciertos, aunque cada vez lo he ido cambiando un poquito, delegando, especialmente porque justamente cuando se me ocurre crear Arteria, que para mí es una agencia creativa, una agencia de creatividad, empiezo a adentrarme en otros, en otro tipo de cosas, en otro tipo de expresiones, especialmente en la fotografía, que así es como conocía a Arturo. Nos conocimos, fue mi maestro y es mi maestro todavía, tengo que decir si no se enoja. Si, si te enoja. Si se enoja. Dí que sí, hombre. Tiene un genio. Soy súper gruñón. Sí, súper gruñón. Y así nos conocimos. Y entonces, bueno, pues acá en Arteria nos estamos dedicando en una parte muy fuerte al tema de la fotografía, apoyados aquí de nuestro amigo y colaborador y yo digo que casi socio así de la parte de fotografía. También hacemos cosas de marketing, hacemos cosas de redes sociales y nada, pues eso es lo que estamos haciendo aquí, tratando de conseguir los clientes, de tener una interacción con ellos. Reactivar todo. Reactivarnos. Es polémico porque la gente tal vez sí quiere venir a tomarse una foto, pero no quiere salir de casa. Claro. Hay tal vez muchas objeciones que yo también las tuve, pero la verdad es que me sentí súper seguro. O sea, siempre cuidaron todos los protocolos de sanidad y de sano distanciamiento y demás. Y no solo eso, sino que también fue una experiencia muy agradable en el aspecto de sentirte como en casa. Eso es, digo, un plus que siempre que te vas a tomar una foto te pones nerviosa y esas cosas. Sí, pues es inevitable. Al final la cámara sí termina siendo un ente bastante impositivo y también saber que alguien está reinterpretándote. Te están observando todo el tiempo. Te están observando todo el tiempo y aparte minuciosamente. Ya lo viste de ver de pronto que la arruguita, que el botón, que todo detallitos en los que normalmente no te fijas. Es como cuando a alguien le pones un micro y empiezas a hablar. Ya estamos grabando y todos así como uno, dos, tres. Postamos la voz y como que no sabemos bien qué onda. Digo, tú no, probablemente, pero ya estás muy acostumbrado a los escenarios. Bueno, ahorita sí está muy raro, porque además lo que no estoy acostumbrado es a tener el monitor y entonces es un poco extraño. Digo, si te sientes incómodo con eso, en cualquier momento te puedes quitar los audífonos. Sí ayuda, porque luego si nos hacemos tendito a un lado sonar. Sí, sí se escucha. Claro. Y ayuda mucho a la gente que grabo con esto, les pongo los audífonos. Ayuda mucho, ¿no? Tanto para cercanía, volumen y demás. Y este, Arturo Limón. ¿Quién es Arturo Limón? Pues mira, yo soy fotógrafo desde hace 13, 14 años aproximadamente. Principalmente me dedico a la fotografía de arquitectura, de gastronomía y retrato. Principalmente ahorita me he dedicado mucho a la parte de la fotografía arquitectónica y interiorismo, pero bueno, pues el retrato es algo que me apasiona porque es justo donde tienes más contacto con la gente. Me gusta la arquitectura porque es donde estoy más solo, donde me permito más contemplar lo que estoy haciendo y en el retrato es todo lo contrario, ¿no? Es constantemente estar platicando con alguien, conociéndolo, interactuando. Reclamación. Sí, y este, pues básicamente a eso me dedico. También doy en cierta manera asesoría sobre curaduría de contenido, un poco lo que hicimos contigo, de a ver esta imagen creo que funciona mejor para acá. Ese proceso me encantó, ahorita sí que platicamos de eso, ¿no? Esa manera tan ágil de ir de muchas fotos a pocas y de prácticamente atinarle a todas. Sí, sí, sí. Sí, pues básicamente es lo que hago y bueno, aquí con Oscar, pues justo tenemos este proyecto, ¿no? De generar más imágenes, de profesionalizar también la imagen, porque si hay una gran, este, ¿cómo se dice? Una, ya está tan disponible la fotografía que también se están perdiendo como ciertos elementos de profesionalización, ¿no? Sí, o con un iPhone de los nuevos dices, ah, pues tienes retrato, entonces ¿para qué necesito un fotógrafo? Mentira, necesitas un fotógrafo. Sí, sí, sí. Sobre todo para temas ya de comunicación, ¿no? Cuando hablas ya más en serio, más profesionalmente. Si, como dice Arturo, hoy en día cualquiera tiene una gran cámara, creo que cada día hay más megapíxeles en los teléfonos. Pero no son los megapíxeles, es justamente el... Sí, pero normalmente las personas, pues, piensan y con esto sustituyen o con esto también, bueno, son herramientas y también es muy válido que las utilices, ¿no? Y si lo tienes, ¿por qué no lo vas a usar? Sí, o sea, si el único, la única cámara que traes es la de tu celular, esa es la mejor cámara con la que puedes tomar una foto en ese momento. Claro. Pero sí es un proceso mucho más pausado, más pensado, mucho más analítico en algunos casos. Ahora, en mí, en lo personal, que no soy, que no tengo tanto tiempo dedicándome y haciendo fotografías, especialmente aquí con Arturo, pues me parece muy interesante. Yo creo que muchos empezamos justo a través de estas herramientas, ¿no? Herramientas muy básicas. Quizá el teléfono, cuando yo tenía 20 años, seguramente, pues no había, o sea, los teléfonos estos de ladrillitos, los Nokia que tenían la viborita, eso era lo que había, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces, a lo mejor de ahí empieza a surgir el gusanito este de querer hacer fotografías, te vas interesando. En lo personal, estoy seguro que algo de esto me tocó. Fue más mi hija, que cuando nació, mi hija que ahora tiene 11 años, lo que hice fue a comprarme una cámara y tengo 70 millones de fotografías de Renata. Y de ahí me llevó a interesarme y a descubrir, claro, a mí me gusta mucho el tema del arte. Por mi trabajo siempre ha estado muy relacionado con también cosas plásticas. En la ópera se utiliza muchísimo todo este tema de la iluminación, de la escenografía y demás. Entonces, pues digamos que tuve un poco más fácil el que se despertara en mí este interés, ¿no? Y el gusto también. No es nada más el interés, sino el gusto, el buen gusto de en qué detalle se fija alguien con una cultura mucho más enfocada hacia las artes que cualquiera tal vez de nosotros, ¿no? Sí, seguramente. Entonces yo creo que está padrísimo al final que todos tengamos hoy en día la oportunidad de tener una cámara en la mano. Está increíble. O sea, el tema de documentar, el tema de toda la parte sociológica pudiera desprender el tema y también artística porque yo creo que es un arte. La fotografía está padrísimo. Pero sí hay que dejar muy claro que, como en todo, pues también hay una parte profesional de la fotografía que necesita de muchísimo estudio, que necesita de muchísima información también y de muchísima información visual, de cultura visual. Bagaje visual. O sea, hay que ver mucho. Y haber tomado muchas fotos, ¿no? Sí. Equivocarse un montón, aprender de esos errores que ahora la retroalimentación es inmediata. Antes era revelar el rollo y esperar. Sí, claro. O sea, toda esa parte intangible era interesante porque tenías que tomar buenas decisiones antes de darle clic a la cámara. Sí. Pero ahora digo bromear el otro día, ¿no? De que con mis amigos fotógrafos siempre digo no, pues tu cámara toma fotos bien padres. No, pues no es la cámara, es todo el paquete. Sí, sí, sí. Es de cómo cuadras iluminas y demás, ¿no? Entonces me gustaría hacer una pregunta así como para llevar la conversación. Siempre pregunto qué es para ustedes creatividad. ¿Cómo definirían creatividad? Porque finalmente es una agencia creativa, ¿no? Entonces, ¿cómo cómo consideran ustedes la definición de creatividad? Pues mira, para mí como fotógrafo, creo que la creatividad tiene mucho que ver con conocer las reglas para salirte de ellas, ¿no? O sea, como estructurar tu pensamiento, pero que eso no se vuelva una limitante, sino que se vuelva esa aliciente, esa meta por romper, ¿no? Y regresar como esta armonía natural que tienen las cosas. ¿Y crees que primero tienes que aprender muy bien las reglas o las vas cuestionando sobre la marcha? No, en mi caso, yo inicié estudiando antropología y me dedicaba a la antropología visual. Entonces, lo que a mí me pasó es que empecé como a meterme mucho en la parte técnica, mucho como en la parte de cómo se construyó la imagen, desde qué cámara la tomó, época, bla, bla, bla. Y justo en estos cuestionamientos es en donde empezó a surgir mi creatividad, ¿no? De pronto era como tratar de igualar esas imágenes que yo veía y después fue descubrir cómo hacerlas sin estar en ese lugar, ¿no? Entonces digo, para mí eso es la creatividad, ¿no? Como digo, si me preguntas si es primero aprender bien las reglas para romperlas, yo diría que es mitad y mitad. Pero también estar abiertos a esa posibilidad de equivocarnos y de regarla y de aprender de nuestros errores. Y fíjate que creo que esa es la parte que yo he hecho mucho. No ver en el error como una falla. Como un fracaso. Sino más bien como una experimentación. Digo, hay muchas veces en las que ese error lo puedes no justificar, pero sí darle una segunda lectura, ¿no? Pero pues eso viene después de haber visto otras muchas cosas. Sí, o si tienes miedo de equivocarte, nunca vas a hacer algo grande en tu vida. Sí. Bueno, por lo menos es lo que yo pienso. Sí, sí, sí. O sea, siempre te propones hacer un montón de cosas y de pronto ves que alguien más ya lo hizo y la diferencia es que él sí se atrevió a hacerlo. Equivocarse y equivocarse entre comillas porque no se equivocó. Es un gran acierto hacer las cosas y este y pues seguir experimentando. Oscar. Exacto. Para sumar al comentario que acaba de hacer Arturo, mi hija tiene una una frase que encontró por ahí, creo que en las redes sociales, ¿no? Y dice hazlo y si te da miedo, hazlo con miedo. Eso es algo que me parece muy poderoso. A mí me gustó mucho cuando llegó Renata y me lo enseñó. Y bueno, yo trato de fomentárselo porque me parece que es muy bonito, ¿no? Tiene que ver con esto que acabas de decir. Y creo que la, bueno, de lo que te conozco, lo poquito que te conozco en persona, pero lo mucho que te conozco ya de poquito antes de eso, refleja mucho tu manera de pensar. Pues aviéntate, ¿no? ¿Cuántas cosas has hecho aquí en otros lados? Ahorita sí que nos hablamos de estos microfonitos. Oscar es un súper fan de comprar juguetes en internet y demás. Sí, no, no le digas a mi esposa esto. Esto no va a salir al aire, ¿verdad? Sí, sí, puede salir al aire. De sistemas que no se podían hablar. Gracias, sí. Eso es justo lo que no tenías que decir, Tomás. Bueno, la cosa es que yo también soy, me identifico mucho con eso. O sea, el otro día decíamos es que si tuviera mucha lana, me compraría muchos juguetes. Qué bueno que no siempre tenemos tanta lana porque tenemos que tomar decisiones muy pensadas de qué comprar, en qué momento, cuál es el timing correcto. Y seguro te ha pasado, ¿no? Que tienes dinero y te compras tres juguetes y luego andas jugando con uno y los otros dos ni los pelas. Pero cuando tienes mucha lana, escoges uno de esos juguetes para aplicarlo y jugar con él. Pero está muy bien porque tú tienes esta tal vez este talento de escoger en qué momento comprar qué cosas y que sí sea algo redituable. O sea, estamos grabando un podcast con tus micrófonos. Entonces, a partir de este momento ya es pues ya fue una inversión, no fue nada más una cosa que se te ocurrió comprar, sino claro. Y además fue una ganga. Esos micrófonos estaban a un precio increíble. Creo que están bien. Ahora los estamos estrenando aquí, aprovechando que el maestro de maestros de audio está aquí con nosotros y que nos enseña a utilizarlos porque pues el otro día me pasó algo muy divertido y ya no te hablé a ti porque me dio pena. No, y además era muy tarde. Lo que pasa es que también tengo otro amigo que creo que te ha hablado del Germán, Germán López, que le mando un abrazote. Y él también conoce muy bien este juguete de la H6 y los micrófonos. Entonces los conecté, estaba en la casa con Renata y no se oían y no se oían. El Phantom. No, es que estas porquerías no sirven. Y a lo mejor es esto. Ya me engañaron. Sí, me engañaron. Y entonces dije, no, no. A lo mejor es algo mucho, muy básico y no le voy a hablar a Tomás Lasz para ser ridículo de preguntar algo así. Para que te diga. Y entonces tiene un botón de on. Y le mandé un mensaje a Germán, que siempre está bien ocupado también. Le dije, puedes hablar y me marcó a los 30 segundos. Le expliqué y me dijo, sí, es algo que se llama Phantom y tienes que ir aquí. Ah, ok, perfecto. Y esta cosa tiene su detallito. No está tan fácil encontrar el Phantom. Para los que nos escuchen, el Phantom es como poner una pila a estos micrófonos. Comparando este con esos micrófonos, son mucho más chiquititos porque son, pues necesitan una alimentación Phantom Power que puede dar la mezcladora. Y si no le pones eso, pues no suenan. Entonces anteriormente se les ponía una pila, pero eso hacía mucho más. Pero no tiene el botón aquí. No, es muy complicado. Sí, aquí este tiene un botón así. Push the red botón aquí. Y este con eso se activa el Phantom y en cambio estas cosas hay que activarlos desde quién sabe cuántos menú. Si está complicado encontrar ese menú. Entonces no te sientas mal. Y si te pasa eso con toda confianza, si estoy despierto y si veo el mensaje con mucho gusto. No sabes lo que dices. A mí me ha desvelado con sus dudas. Bueno, si también yo sí apago el teléfono a ciertas horas, pero si ves que estoy, que sí recibe el mensaje, pues ya. Espera que reciba respuesta. Para sumar lo que decías, pues sí me encantan los juguetes. O sea, soy un cuate que me fascina la tecnología. Me gusta muchísimo. Como decía hace rato este Arturito, veo cables y entonces es así como wow, qué padre, qué bonito. Él me ha ayudado y él me ha sido una de las personas. Yo le tengo aparte un gran apreción. Somos amigos ahora, nada más somos colegas. A partir de hoy, a partir de este momento, a partir de este momento ya está. Y este también me ha enseñado y siempre me pone y me jala y me dice bueno, sí, pero para qué? Y esto para qué lo vas a utilizar? Y siempre menos es más. También en el tema de los juguetes y también creo que sumando a lo que preguntabas en un inicio, pues tiene que ver con la creatividad. Claro. Creo que uno es más creativo cuando tiene menos elementos y cuando tienes menos cosas en la fotografía, al menos en la fotografía. Creo que es así clave en las primeras clases que uno toma de fotografía. Cámara en mano. Cámara en mano y con lo que tengas. Si no tienes lámparas, luces, vete a un parque, vete a algún lugar donde puedas tomar fotos con luz natural. Y entonces ahí es donde verdaderamente empiezas a aprender. O hay personas, incluso hoy en día hay cursos de fotografía con el celular. Claro. Que eso es lo que estamos hablando el día de hoy. Sí, pero son muchos detalles. El otro día les comentaba que mi hija pequeña tiene como este don artístico como para decir no me late esto, mueble tantito para acá. Tiene, no sé, yo tengo que decir que es un don. Ella no se da cuenta, pero es como es natural de forma muy natural de hacer la composición, de mover cosas hacia un lado, hacia el otro. Y he aprendido a hacerle caso. Antes era como la resistencia. ¿Cómo vas a enseñar todo eso? Y ahora es le tomo muy en cuenta ese punto de vista, porque es algo que ella tiene y nos complementamos. Y por ejemplo, ahorita platicamos de eso, no? Dice como una especie de. Pues no fue votación. Tal vez no la publiqué con una votación, pero puse las fotos. Me ganaban las ganas de poner las fotos. Y la dejé a ella que me ayudara con la composición. Y ella dijo es la uno. Es la que ya quedó, papá. Es la que quedó, sí, exacto. Vamos a ver, vamos a contradecirte tantito. Confirmemos tu teoría. Y así, aunque ya sabías que ibas a terminar haciendo lo que tu hija quería. Pues sí, pero fue una validación muy padre decir. Pues tú ya sabías, pero el resto del mundo no. Sí, y fue apabullante. Hubo muchas ideas. Hay muchas ideas también de combinar elementos de las diferentes fotos, pero estuvo muy padre el ejercicio. O sea, tuvo una interacción que pocas veces tengo en las redes sociales. O sea, llegó como a unas interacciones de 1700 más o menos de personas que alcanzadas y un montón de gente opinando. De hecho, le decía a Óscar que hoy que ya puse la foto de la que quedó como la de más rating. Pues también hubo gente que me escribió. Sí, pero es que mira, si combinas esta con aquella también queda. Se lo tomaron muy personal. Está padrísimo. Pero está muy padre porque se vuelve un poquito, si quieres, más democrático o un poquito más de compartir eso. Yo estoy muy emocionado por este ejercicio. Y aunque tomé las fotos de las que no quedaron totalmente depuradas, ¿no? Porque hicieron la masterización y el retoque de tres fotos. De dos fotos, perdón. Pues fue muy interesante el ejercicio, ¿no? Sí. Y de los elementos del logo. Entonces, pues por un lado eso, ¿no? La otra que te quería preguntar, Arturo, tú tenías pensado poner un podcast. ¿De qué trataría o qué ideas tienes? A ver si podemos pelotar algunas ideas ahorita. Ok, pues básicamente a mí me gusta mucho el proceso de la construcción de la imagen. O sea, porque creo que eso es como una pequeña gran diferencia entre alguien que va empezando a hacer foto y alguien que ya está viviendo de esto, ¿no? Que valoramos mucho el trabajo de la preproducción. El trabajo de cómo voy a realizar la foto. ¿Qué quiero decir? O sea, justo estos elementos de, ok, no tengo el flash super pro que congela gotas de agua. Te cuestionas a ti mismo, ¿no? Y es necesario congelarla. Y si es necesario, pues ve cómo lo resuelves, ¿no? Pero es un buen ejercicio para ir descartando como ideas que realmente son más como apegos que tienes técnicos que realmente una cuestión meramente de construir la imagen. Es lo que decía Óscar, ¿no? Si tienes el juguete más sofisticado, tienes una cámara phantom con la que puedes tomar videos con miles de cuadros en un segundo, pues no necesitas todo esto. Claro. Pero si no tienes esa herramienta, tienes que volverte más creativo y tienes que ver cómo resuelves ese problema. Sí, sí, sí. Ver qué parte del discurso está reforzado por ese elemento técnico, ¿no? O sea, una phantom en esta situación sería un absurdo. O yo veo muchos comerciales que rentan una phantom para justamente captar la lluvia. Entonces ves las gotitas como van ahí. O sea, eso se puede hacer en postproducción, ¿no? Pero también está muy estigmatizado el que, ah, pues es que en post arreglamos todo. Claro. Entonces no se le da el enfoque correcto a tomar una foto, a hacer una grabación con los elementos que tengas. Claro. Ahora, no está mal tenerlo. Si tienes dinero para comprarte todos los puestos del mundo. Yo creo que lo que suma es que tu proceso será más rápido, más eficiente. Sí, claro. Sí, lo que yo veo mucho en publicidad es que a raíz de esto, si tú rentas una phantom, lo que quieres es que el cliente te rente esa cámara. Entonces muchas veces el fin justifica los medios en el sentido de que tienes que convencerlo de que necesita esa cámara para filmar tal escena. Cuando esa escena se puede resolver de muchas otras formas, ¿no? A lo mejor no sabes cómo resolverlo, es lo que volvemos al principio, ¿no? O también creo que tiene que ver mucho en fotografía publicitaria, tiene que ver con el tiempo que tienes para producir ese material, ¿no? Porque a lo mejor si te dice el cliente, ¿no? Pues tienes medio año para resolver esta toma porque no te voy a pagar la phantom. Bueno, pues volvemos al tema de, digo, en audio sucede esto. Antes, cuando grababas audio directo o sonido directo, antes y después de cada escena se grababan los sonidos del cuarto. Justo el otro día en una clase estaba hablando con un diseñador sonoro. Ahorita tienes, si tienes suerte, puedes grabar tres o cuatro segundos de sonido antes de que empiece la escena. Porque el tiempo, time is money, ¿no? Claro. Pero también lo que he visto es que no se piensan las cosas. Se producen, no quiero decir el chilazo, se produce con mucha tecnología, pero se pierde y se desperdicia mucho tiempo después. En detallitos tan mundanos como decir, a ver, la chava trae una blusa de tal color, luego le cambiamos el color en post. Sí. No. O sea, si tienes la posibilidad de arreglar y pensar estas cosas antes. Claro. Es como el pintor que llega a pintar una casa, ¿no? Si pinta así rápido y tienes récord de tiempo en pintar y te deja todo manchado, eso no es un trabajo profesional. Sí, no lo vas a volver a contratar. Pero claro, ¿cuánto tiempo tienes que tardarte en ponerle cinta a todo, tapar las cosas, preparar para luego pintar en tiempo récord y no dejas nada manchado? Es un poquito esa mentalidad de aprovechar el tiempo antes y eso no lo ve la gente, no lo ve el cliente porque quiere casi casi que, o sea, regresando, burlándome un poquito de lo de la cámara, tu cámara que toma fotos padrísimas. Es bueno, por eso la compré. Exacto, es casi casi como es que me estás cobrando un montón de dinero por darle un clic. Pues sí, pero es como saber dar ese clic. Sí, claro. No es la cámara, es todo este bagaje que viene detrás de el tomar una decisión de qué sí, qué no, dónde pones la luz, etc. Sí, sí, sí. ¿De qué otras formas se han burlado de ti? Híjole. Esos trolls feos, gachos manchados. Es que sabes, al principio te pegan todo ese tipo de comentarios porque justo tú tampoco, o bueno, hablo desde mi perspectiva, ¿no? Antes me pegaban esos comentarios porque también había ciertas inseguridades en mi proceso. Ok. Ahora que ya estoy más seguro de mi proceso y que justo para mí es un halago el que me diga, nada más diste clic y ya. Para mí es el mayor halago en los cursos. No es la cámara. No, o sea. Es el dedo. Es el dedo. El dedo es lo que hace, pero creo que justo digo estas burlas de la cámara, pues sí, son como muy recurrentes. O también el hecho de decir, pues te lo resolvió tu postproductor o. Sí, exacto. Pues sí, tú ya tienes a la celebridad ahí como no podías hacer una foto buena. Que a veces pasa, ¿no? Puedes tener a la celebridad, pero si tiene un mal día y no logras sacarlo de ese mal día, la foto termina siendo mala. O sea, ahí es donde entra la habilidad de platicar con él, de generar un vínculo. Incluso a veces es una habilidad que no tiene tanto que ver con el aspecto técnico. Tal vez técnicamente tienes toda la preparación y esto lo quiero decir como un cumplido, porque la verdad es que me sentí súper bien el día que me tomaste las fotos. Los dos, un equipo de trabajo fabuloso. O sea, siempre uno vigilando al otro, checando qué se puede hacer, complementando cosas. Oscar se anticipaba si tú necesitabas que se movía algo. Él ya sabía dónde puede mejorar una cosa, siempre al pendiente. Y por otro lado, el que te hace sentir muy cómodo. O sea, es, digo, como un buen fotógrafo y yo también como buen ingeniero de audio, cuando quieres hacer una toma espontánea, es casi casi como bajar la cámara y de repente tomas la foto, ¿no? Sí. Eso estuvo padrísimo porque me fui soltando poquito a poco. Hasta tener un ambiente, como decía, en casa. Sí, 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 sí. Y supongo que con algunas gentes, tal vez conmigo, tardaste más tiempo en llegar a ese punto. No lo sé, pero yo sentí como un trato muy natural de cómo se fueron, cómo fue evolucionando la sesión. Y que digo, ahí sí es importante la parte técnica, porque al tener todo eso en control, o sea, todo lo que estaba pasando alrededor tuyo. No te distraes. No me distraía en estar cuidando que la luz no se fuera a caer, que una no estaba destellando, que, o sea, ya era como ajustes mínimos. Digo, lo veías, ¿no? De pronto movías la luz dos centímetros para allá, dos para acá y confirmaba lo que creía. Sí, me decías el otro día que algún asistente, un alumno, no sé si era asistente o alumno, que un día se te olvidó tu medidor. Ah, sí, el exposímetro. El exposímetro y que normalmente tú le atinas de todas formas y te decía, ¿para qué lo traes? Y de todas formas ya sabes lo que vas a hacer. Pero aún así esas herramientas técnicas nos sirven de guía, nos sirven para estar seguros de lo que estamos haciendo. Sí, sí, sí. Y principalmente creo que, y lo hablamos el día de la sesión, si pierdes este nerviosismo antes de iniciar tu trabajo, ya estás dejando de disfrutarlo. O sea, porque el nerviosismo es un síntoma para mí de me estoy esforzando, me está preocupando lo que estoy haciendo. No estoy 100% seguro de lo que va a pasar, pero estoy dispuesto a aventarme. No sé si a ti te sigue pasando eso. Yo creo que es parte de la experiencia. Al final de cuentas, como tú lo dijiste al inicio y en varias ocasiones, esto es una experiencia también. Y de este lado, como yo como asistente en este caso de Arturo, para mí es una experiencia de aprendizaje, de conocer personas, de seguir entendiendo y conociendo cada vez más a Arturo. O sea, siempre, siempre conozco una cosa nueva de Arturo, o sea, en todos los sentidos. Una obsesión. Sus obsesiones que tiene todas. Es que este cablecito lo tienes que, es que está aquí medio centímetro por acá. Ok, sí, está bien. Pero aparte el sentido del humor estuvo padrísimo, porque se llevan pesado, pero a la vez es como con mucho respeto. Eso está increíble porque también libera mucho esa tensión que puede sentir alguien cuando están cotorrando entre ustedes. Sí, claro. Y entonces es un ambiente informal, es un ambiente de amistad, de compadrazgo ya de mucho tiempo. Y eso ayuda muchísimo a que se dé la sensación. Y como te digo, yo creo que el tema de que nosotros también estemos conscientes, y lo digo principalmente por Arturo, que es el que me ha enseñado y me ha transmitido todo esto. O sea, le estás brindando al cliente una experiencia que es documentar un momento clave, plasmar un momento clave, entender, por supuesto, qué es lo que necesita este cliente. Que quiere comunicar. En este caso, las fotografías que se hicieron, pues estamos pensando en tus plataformas digitales, en las redes sociales. De eso se trata esta promoción, este maratón que estamos trayendo ahorita esta semana. Pero igual pueden ser retratos para tu familia. Es otra cosa diferente. A lo mejor vienes con tu hija. Imagínate que viene tu hija pequeña que tiene un ojo muy agudo y que estamos en la sesión y que no le gusta nada. A lo mejor sería nuestro cliente más duro, más recio. Si no me gusta, me gusta. Y entonces puedes estar lo que te ibas a llevar 40 minutos, 30 minutos. Ya te llevaste dos horas y a lo mejor se va la señorita y se va insatisfecha porque dice que no le gustaron las fotografías. O el cliente controlador que quiere llevar toda la sesión como él quiere. Ya tiene una idea prefijada de cómo quiere llevar las cosas y no sabe, no se deja informar, no se deja anunciar. También, digo, es complicado. Es un mundo. Pero al final es fascinante y yo creo que es lo que también hace que nos guste hacerlo porque siempre es diferente. No es una cuestión de algo monótono, de algo que vas haciendo y se repite todo el tiempo. Siempre encuentras personas diferentes, conoces perfiles diferentes, hablo en el sentido literal. Sí, la tienes que ser un poquito de psicólogo, de mediador, de intérprete, a ver qué quieren. O sea, por ejemplo, a mí una de las cosas que me sirvió muchísimo fue que pusieron música y hasta se tomaron la molestia de preguntarme qué música te gusta. Eso ayudó un montón. O sea, es algo muy sutil por ahí en el fondo que no sale en la foto, pero sí sale. Sí, claro. Sí, siempre, siempre que hago retratos, le trato de hacerle mucho hincapié al personaje de. Porque a veces pasa que la foto es un close up y le digo, pero en verdad, aunque yo no veo tu cuerpo, se ve si estás parado cómodo o estás incómodo. O sea, y son cosas que a lo mejor visualmente no están ahí, pero sí están. Pero sí se notan. Sí se notan. Y bueno, me gustaría, aunque ya hicimos un videito, pero que sí un poquito más formalmente nos hablen del maratón. Cómo surgió la idea, cómo funciona y también obviamente decir cómo te pueden contactar para eso. Pues que va a ser el 3, 4 y 5, ¿no? 3, 4 y 5, pues mira, básicamente para ser o no, la verdad, pues es reinventarnos. Tiene que ver con la creatividad, ¿no? Sí. Que tampoco estamos descubriendo el hilo negro de nada. Hay otros colegas, otras personas que ya lo han hecho en este formato como maratón. Tú sabes que puedes hacer, armar una sesión de cualquier cosa, una sesión de producción de audio, de foto y todo. Lleva mucha preparación. Pues lleva mucha preparación, mucho tiempo y eso hace que los costeos sean un poco más elevados, ¿no? Entonces lo que hemos pensado, bueno, pues es setear tú una vez y invitar a personas que vengan durante estos tres días para poder bajar el costo. Y en esencia son mismas condiciones para todos, ¿no? El mismo tipo de fondo, el mismo tipo de iluminación. El mismo tiempo estamos hablando que con 30 minutos aproximadamente, 30, 40 minutos, pues podemos tener varios disparos y poder trabajar con esta persona y sacar estas tres fotografías, ¿no? Que estamos ofreciendo, que es una fotografía con producción, retocada y dos con un revelado, ¿no? Un revelado básico y esto nos da la posibilidad de tener este costo que a mí me parece que es muy accesible realmente para lo que cuesta una sesión fotográfica profesional y además con un divo como Arturo. Uy, sí, divo. Es un divo de la fotografía. Ahora resulta. Se acaba de proyectar. Sí, sí, sí. No, 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 para nada. Está construyendo una persona mágica. Exacto. Y nada, pues este, esto es de lo que se trata de venir, de vivir la experiencia. Hay muchas personas que nunca se han tomado una fotografía en serio, ¿no? Que nunca han, se han confrontado con este tema de la cámara. Y también muy importante, creo que el tema de las imágenes para plataformas profesionales, pues es algo que cada vez va tomando más peso, que va siendo más importante. Y las personas, los clientes, cada vez nos vamos dando cuenta, especialmente después de la pandemia, porque en la pandemia todo se vino a lo digital, todo se vino al Zoom, todo se vino a las redes sociales. Entonces los que ya estaban jugando, ya estaban trabajando, elaborando en estas plataformas, pues bueno, con mayor razón ahora van un paso adelante que es profesionalizar todavía más su imagen, su comunicación. Los que no lo tenían, no les interesaba, no les sabían, pues ahora ya conocieron y ven que es indispensable. Y por otro lado se abre el mundo, o sea, no nada más es una pantalla, es literal salir a venderte a todos lados, ¿no? Sí, efectivamente. Ampliar el panorama. ¿Qué le recomendarían a alguien, digamos, si alguien está interesado, por un lado, que puedan contactarlos y apartar su sesión? ¿Qué recomendarían como para prepararse? Para que para ustedes también sea más ágil y para quien se venga a tomar la foto sea más, un poquito más fluido el aspecto, que venga un poquito antes y vea qué está pasando con la sesión anterior? Yo creo que lo principal aquí, digo, y es creo que un ejercicio de cualquier emprendedor es una saber qué vas a vender. O sea, en tu caso, claramente que todavía no estoy muy claro con él, pero bueno, sí, o sea, sí tengo la idea, no? La cosa es delimitar un poquito qué quieres comunicar. Exactamente. Ese es el tema. Yo creo que lo principal es eso, qué quiero comunicar, cuál es mi área de ejercicio y ver qué elementos puedo agregar que cuando la gente vea mi foto de perfil le quede más o menos claro. Ah, va por ahí, o sea, este cuate, en tu caso, la foto en donde estás con la computadora y el micrófono se empieza a dar como un mensaje de algo tiene que ver con audio, ¿no? Y algo tiene que ver con ocupar su computadora. Es lo mismo, ¿no? Como tratar de pensar eso, qué elementos logran definirme mejor como profesional. Ayudaría a que le pregunten ellos a sus amigos. A mí me ayudó el ejercicio después de que sí validó totalmente la idea de que eso es lo que queremos comunicar, pero no sé si algún ejercicio previo pueda funcionar, porque el problema es que le preguntas a tu familia y gente que te conoce. Yo les platicaba hace rato que una de las fotos que me tomaron, que los tres dijimos esta es. Mis chicas las vieron, la vieron y dijeron que no eres tan tú. Pues no, porque me ves todos los días, ¿no? Sí. Y entonces ahí entra un poquito la polémica de que a quien le hago caso, ¿no? A quien me conoce bien o alguien que tiene este profesionalismo. Y pues voy a terminarle haciendo caso a ustedes, por supuesto. Que no te escuchen tus mujeres. No, claro, que me escuchen. Que lo escuchen. La cuestión es que también muchas veces nuestra imagen está sesgada por la gente que nos rodea, la gente que nos ve todos los días y ya sabe cómo somos y qué hacemos y cómo nos comportamos. Pero aquí tienes la oportunidad de que con una imagen estás comunicando todo eso y tiene que ser muy claro el mensaje para que la gente ubique, ah, este cuate está vendiendo esto, está vendiendo aquello, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, pues sí, ese es todo un reto. Y bueno, ahorita hablamos de vender, pero incluso es todavía más poderoso que vender, ¿no? Es transmitir. También creo que las imágenes nos dan experiencias, ¿no? Cuando las vemos, cuando las tenemos, ¿no? Y entonces vemos una fotografía así como las que te hizo Arturo y que a mí en lo personal me ha gustado mucho. Me gustó lo que definieron entre los dos, el fondo, cómo quedó, la iluminación. Y yo lo veo y digo, ah, mira, eso está... Fue acertado. Eso está padre, eso está chido, ¿no? Y creo que, por ejemplo, el ejercicio que tú hiciste es un ejercicio bastante recomendado de ver a tu competencia o ver como a quién quieres parecerte o llegarle y ocupar eso como una referencia, ¿no? Como decir, o sea, este tipo de foto me gusta, me gustaría obtener algo en este sentido. Digo, no hacer algo, una copia exacta. Pero también hay el callo de, en tu caso Arturo, de que, ah, también tú hiciste la tarea, ¿no? Porque unos días antes más o menos platicamos de qué se trataba el asunto y tú también le pensaste y optaste por cambiar el fondo blanco, que era el plan por fondo negro. Claro. Que a mí me encantó esa idea, ¿no? Entonces, eso a mí me dio mucha tranquilidad, o sea... Pero la cuestión es que sí, es bien difícil articular tal vez en una o dos o tres palabras que quieres vender, porque vender no nada más es una transacción económica, es, como dicen los gringos, el no like and trust. Tú no le compras nada a nadie que no conozcas. Así es. Que no te caiga bien y mucho menos que no confíes en esa persona. Entonces, todo eso se tiene que comunicar en una imagen y trasciende muchas aristas de, tanto de, pues no solo la imagen, sino también la comunicación, la parte de la presencia, la parte de la experiencia, muchas otras cosas, ¿no? Y fíjate, pensando, sigo pensando, ¿no? Como las recomendaciones para la gente que venga y como qué ejercicios hacer previos a venir a la sesión de fotos, que también piensen mucho en cómo realmente los ubica la gente. Cuando le hago fotos a abogados o a personas que tienen como mucho contacto con gente y me dicen, oye, ¿cómo las prefieres? ¿Con lentes o sin lentes? Y mi respuesta lógica siempre es, bueno, ¿cómo te ve la gente? ¿Con lentes o sin lentes? No, porque no vamos a vender algo que no eres. En mi caso, si me hago un retrato sin lentes, es de este no es Arturo. Exacto, tal vez no te ubican así, ¿qué se hizo Arturo? Exacto, trae pupila y lentes. Que tal vez es un poquito lo que le pasó a mis chicas, ¿no? Que en esa foto, yo consigo que está muy bien el aspecto de lo que se comunica, todo lo que se le encuadre, la composición, etc. Ya después la verán también porque va a ser la foto de todas las redes sociales. Pero fue muy interesante también permitirme estar abierto a esta retroalimentación. Es decir, no sé, o sea, llegó un momento de las cosas que también lo mencioné hace rato. El proceso de selección fue muy, creo que fue muy fluido. Lo he vivido con muchos publicistas que es complicadísimo porque todos quieren meter su cuchara, todos quieren decir y tú ahí molestando a Óscar de que le vas a escoger y luego tú escogías la cuchara. Así es, es la historia de mi vida. Dirigía, dirigía. Es la historia de mi vida. Óscar, ¿qué te parece esta? La 4 o la 5, ¿no? La 5 o la 4. Se queda la 4. Ok, va. Así es, sí, efectivamente. Era nada más para tener una opinión opuesta a la mía. Pero está bien porque muchas veces me ha tocado trabajar con gente que no tiene mucha experiencia. O sea, hablo de ingenieros de audio que el productor no está seguro lo que quiere, entonces el ingeniero tampoco decide. Sí, ¿no? Y aquí era una manera, digo, no sé cuántas fotos fueron, pero fue reducir, 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 reducir. Sí. Y el proceso se me hizo muy interesante. Fue, a ver, todas estas fotos vamos a quitar las que estamos de acuerdo que no. Sí, que de plano no. O sea, los que estamos de acuerdo que no, órale, esos elementos van para afuera. Y se fue reduciendo, reduciendo, o sea, un cuadro con fotos chiquititas, luego se hacía cada vez más pequeño hasta llegar a este. Ah, pues este es un proceso súper natural, ¿no? Sí, 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 sí. No sé, o sea, yo tuve la oportunidad de jugar un poquito con ustedes en ese proceso y no sé si con los clientes ese proceso también se va a hacer así o si uno de ustedes va a estar eligiendo las fotos mientras tú sigues tomando fotos. Mira, pues sí, normalmente lo que hacemos, sobre todo cuando tenemos menos tiempo, que suele pasar en muchos... Que es una buena restricción, o sea, eso también fomenta la creatividad, ¿no? Porque tienes una restricción de tiempo y de cantidad. El primer llamado que tuvimos fue hace, después del COVID, fue hace dos o tres semanas en un llamado con dos personajes muy importantes, muy mediáticos, y el llamado era las dos. Entonces llegamos nosotros incluso media hora antes, ¿verdad? Sí, claro. Y estuvimos esperando porque ellos estaban grabando unos videos de otras cosas y nos dicen, van a tener media hora. Ah, perfecto, media hora para una fotografía, dos fotografías. No, necesitamos dos fotos finales, en teoría. Fue todo seteado, la luz estaba muy bien, en un estudio estaba muy bien montado, ¿no? Fue, no, no hay tiempo, ya se tienen que ir, o sea, se tienen que ir, ya, o sea, te paras, le haces así y te vas. Y literalmente fueron 12 fotos para seleccionar 3 fotos buenas. Digo, sirve también que los personajes que fotografiamos están muy acostumbrados a recibir dirección, ¿no? Porque ese creo que también es otro punto muy importante. Cuando vayas a hacerte unas fotos, estar abierto a lo que te recomiendan. Para acá, hasta para aquí. Sí, porque, digo, estamos acostumbrados a vernos frente al espejo o en la selfie, pero bueno, ya tener la perspectiva de alguien más y tiene como un cierto valor agregado. Sí, que también se refleja en experiencia, ¿no? Yo no he tenido la experiencia de tomarme fotos y esto me ayudó muchísimo para la... La siguiente va a ser para el comido. Exacto, entonces, digo, tal vez tengo la ventaja de estar haciendo streamings y demás. Al principio ponía fondo virtual para que no se viera todo el tiradero que tenía. Ahora ya me vale el tiradero porque es parte también de la personalidad que le das y de la comunicación que manejas. Esta camarita con la que estamos filmando, la Q2N de Zoom, pues no es un juguete realmente, pero es como ya un... casi casi un sello característico de lo que transmito. Y aunque este es un podcast de audio, lo estamos grabando también en video para dar la oportunidad que salga en video y en audio. Sí, sí, sí. Entonces, pues sí, la verdad es que muy padre, ¿no? Entonces, recomendaciones. Primero, saber bien, articular muy bien qué quieres comunicar. Tratar de definirlo, ¿no? O sea, es... Soy médico, sí, pero qué especialidad. Y cuál es tu target, ¿no? O sea, qué tipo de gente quieres traer a tu consultorio. Servir a pensar por qué confiaría la gente en ti, tal vez como para... ¿Comunicar eso o...? Y también mucho la personalidad que tengas, ¿no? O sea, en la mañana estaba dando una consultoría y le decía mucho a esta chica, o sea, también no trates como de ocultar quién eres. Si eres una persona, en mi caso, que soy muy estructurado, muy de reglas, pues bueno, tratar de expresar eso en mi fotografía para que la gente cuando vea no se sorprenda si le digo este... Muévete dos milímetros para acá, ¿no? Ya va a ser como... O sea, es obvio. Entonces, pensar mucho en eso, ¿no? ¿Qué tipo de personalidad es? No qué tipo de personalidad quieres ser, sino quién eres. Y ahí sí pregúntale a tus amigos. No, ¿cómo me percibes? No, pues eres... Todos los que me conocen, incluyendo Oscar, saben que soy una persona con altos grados de neurosis. Entonces, bueno, pues eso tiene que estar evidente en mi retrato. Lo canalizas muy bien a través de tu trabajo. Sí, sí, me sirve. ¿Cómo es el proceso, digamos, para que la gente se entreguen? ¿Cómo es el proceso de asignar horarios o...? Pues básicamente tenemos ahí una agenda que ahorita se está amarrando, se está estableciendo. Nos contactan por el Messenger de Facebook o por WhatsApp. Si quieres decirlo de una vez, contacto arrobaarteriacompany.com. Puede ser por correo electrónico, que es contacto arrobaarteriacompany.com. O mi número celular, me pueden llamar, o un WhatsApp al 55 47 95 16 08. También ponemos los datos ahí en el... Sí, y ya, es muy sencillo. Ahorita sí tenemos como varias personas que nos han hablado, nos han preguntado. Algunas que nos han hablado, que se han enterado a través de tuyo. Muchísimas gracias por apoyarnos y por emocionarnos. Y se van cerrando. Ahorita tenemos el sábado en la mañana, creo que ya está lleno. Y el domingo también tenemos por ahí dos sesiones. El viernes también están en espera algunas más. Y bueno, pues esperando. A ver, tú ve faltan algunos días si hay tiempo de... De que cambien las cosas un poquito. Lo importante es mantenerse en movimiento. Yo creo que es algo muy, muy valioso. Es complicado, es definitivamente complicado el que... Pues no recomiendan no salir. Y de hecho, no se van de casa si no tienen que salir. Por eso tenemos la distancia. El distanciamiento, ¿no? Entonces, vaya, sí es un tema delicado. Pero también es una muy buena oportunidad. De hecho, me quedé con la pregunta de... Ahorita con todo este rollo del COVID. ¿Has hecho fotografía arquitectónica en lugares donde no hay nadie? O sea, ¿te has podido dar esa oportunidad? No, la verdad es que sí he decidido como ser muy respetuoso con... Digo, me moría de ganas de ir al Zócalo o al Ángel. Pero también, justo en el proceso en el que estoy, es de... Bueno, ya hay mucha gente que lo está haciendo. Entonces, más bien ver cómo puedo aportar desde mi trinchera, ¿no? Exacto. Sí, me quedé con ganas. No lo hice, pero ya habrá tiempo. Pero en ese sentido, sí tengan toda la garantía de que se trata... De un trabajo súper profesional con todas estas reglas de sano distanciamiento también. Sí, estamos tratando de que no se apunten las sesiones. Estamos, por eso pensamos en un lapso de 30 a 40 minutos. Y estamos dejando también unos 20 minutos entre cada una de las sesiones. Para que no haya ningún problema, que las personas en este momento no se encuentren, no se crucen. Tenemos ya, ya viste nuestro tapete sanitizador, que creo que ahora todo el mundo... Uno ya lo tiene, pero se está buscando, ¿no? En lo personal no me parece que sea mucho más grave, porque no es un espacio el que tenemos en el cual el flujo de personas entre y esté constantemente viniendo. De hecho, yo creo que en los últimos tres meses las únicas personas que han venido son Arturo y tú. Y bueno, ahora que vimos la semana pasada... Están aquí con unos doctores que se vienen a hacer unas fotografías y nada más. Pero pues sí hemos mantenido durante estos tres meses la famosa cuarentena extendida. Hemos estado guardados. Pues no nada más por los clientes inicialmente, pues también por nuestras familias, por nosotros mismos. Hay que tener muchísimo cuidado. Pero también, digo, creo que el hecho de poder venir tú aquí a una oficina es como, no sé si llamarlo un pequeño escape o un pequeño, como una rutina como para saber si voy a trabajar. A mí me pasa que el estudio lo tengo prácticamente a unos metros de mi casa, ¿no? Pero el simple ritual de tener que subir al estudio y mentalizarme que voy a trabajar es muy diferente cuando cambias de ubicación a que todo lo hagas en casa, ¿no? Sí. Con todo lo que obviamente se tiene que hacer. Pero tener tal vez un rincón de tu casa o un rincón, una oficina. Y no sé si a ti te ha ayudado al estar viniendo aquí ocasionalmente como para salir, cambiar de ambiente. Sí, totalmente. Yo soy afortunado de que tenemos este espacio en el cual también Arturo, pues este es su casa y también la tuya, Tomás. Te lo decía, te lo ofrecía. Pues sí, es muy importante. Hace uno de los esfuerzos para poder tener un espacio extra en donde se pueda uno concentrar bien. Y además yo creo que en este tema de justo la creatividad y lo que nosotros nos dedicamos, en el audio, en la foto, etcétera, pues sí hay que tener como un espacio especial en donde puedas respirarte, respirar, explayarte, concentrarte. Entrar en una rutina, porque las rutinas también son súper buenas para la creatividad, ¿no? El ya mentalizarte, ya no tienes que hacer todos esos pasos adicionales para llegar a estar como listo para trabajar. Y aparte, no sé en el caso de ustedes, pero yo, como tú lo dijiste al inicio, que soy fan de los juguetes, pues es así como de, oye, ya dejaste aquí tu tripié, ya lo pusiste sobre la mesa y esta grabadora ya está aquí y la cámara no sé cuál. Entonces, pues también, también es sano para mi casa que no ven mis tiraderos y mis cosas. Por otro lado, tal vez hasta incluso tener una rutina, digo, yo me voy a balconear aquí también. Siempre dejo la mesa de la sala así toda llena de cosas. Es como si fuera mi mesa. Sí, exacto. ¿Cuándo vas a quitar esas cosas? Casi, casi. A veces mi esposa ahorita no lo puede hacer, pero invitaba gente a comer a la casa nada más para que yo quitara todo mi tiradero, la mesa. Era el pretexto. Sin embargo, en el estudio, aunque tengo ocasionalmente el tiradero, sí tengo la rutina que, a ver, ya terminé una sesión, vamos a levantar el changarro. Esas cosas incongruentes en mi vida, pero supongo que tú también tienes esas rutinas, de que ya terminé, entonces vamos a levantar, vamos a dejar todo listo porque viene un cliente. Y más que antes, digo, porque también uno se va mal acostumbrando o acostumbrando a rutinas en donde estaba nuestra queridísima Petra, que siempre viene a la casa y nos ayuda, que ahorita pues no ha venido por esta situación, y es también de la familia, 11 años con nosotros. Y entonces ahora, pues en la casa me toca hacer, hacer cosas a las que no estoy acostumbrado. Tengo que poner. Y que valoras de manera diferente. La valoras de manera diferente. Y aquí en el estudio, pues también, o sea, me ha tocado, me ha tocado tener que estar haciendo cosas semana con semana y tengo que decir no. El domingo a las 6 de la tarde yo estaba aquí trapeando y haciendo cosas porque dije, es que no puedo empezar la semana con ese pendiente, con estas cosas que tienen que suceder. Y bueno, pues van contribuyendo a tener una mejor dinámica y una rutina más padre, ¿no? O sea, sí, es algo muy importante. Pero sí, pues aquí estamos bien contentos y esperando que haya personas, no nada más clientes, sino amigos, colegas, colaboradores con los que podemos empezar a trabajar más de cerca, que por ahí tenemos cosas que podemos hacer, ideas interesantes. Reanudar las juntas de revisión de portafolios. Tenemos un proyecto padrísimo. Este Arturito tiene también una... Tenemos de todo. Una marca. ¿Qué sería? Un espacio. Es una... Yo la nombré como plataforma de profesionalización de fotógrafos. Se llama La Forja. Y lo que hago es que con exalumnos o gente que le gusta la fotografía, pero que ya pasó esta etapa de... Soy... Es mi hobby y se está volviendo como ya mi estilo de vida. Pues los jueves en las noches estamos haciendo una revisión de portafolio. Una revisión de portafolio crítico. Que siento que es muy necesaria dentro de los fotógrafos. Es como un mastermind, ¿no? Tal vez. Sí. Y porque también pasa, ¿no? O sea, está bien padre la idea en tu cabeza y la produces y... Y es tu hijito, entonces lo quieres defender a capa. No, y te hace sentido, ¿no? Para ti está clarísimo el mensaje. Y lo ven otros cinco ojos que nada que ver contigo y te dicen, no, pues no. No le entiendo. Y de eso se trata estas críticas de portafolio que estamos haciendo. Y son... Es una dinámica nada más entre ustedes o está abierta al público. No, es prácticamente entre nosotros, entre el grupo de alumnos que siempre se van sumando, ¿no? O sea, no es que esté cerrado, no es que sea VIP. Sí, pero es como muy... Como para que tengan un enfoque muy adecuado de lo que están hablando. No puedes invitar a cualquiera. Sí, empieza a ser también un colectivo. De repente también puede haber algunos trabajos, algunas cosas que Arturo esté ocupado o que estemos en otra cosa. Y podemos siempre tener esta agenda. Pero está bien porque ya tienen una dinámica, ya tienen un horario, ya tienen un... O sea, ya saben que tal día, tal hora me conecto, me estoy... Que eso es lo que nos dio, bueno, en mi caso me dio como mucha paz durante la pandemia. Seguimos con las revisiones en línea y surgió empezar a hacer proyectos mes con mes, ¿no? O sea, proponemos un tema y todos los fotógrafos que están dentro de la forja, pues quien quiera tiene una fecha límite para entregar su proyecto. De qué entendió sobre ese tema que pusimos en específico. Y lo estamos publicando. Que ese es otro tema, ¿no? A veces las fechas límite las vemos como una restricción demasiado impositiva. No, pero... Es una gran ventaja, o sea... Una ayuda, ¿no? Yo siempre hablo de Pixar, que las películas de Pixar no se terminan, solo se entregan. Claro. Y pues vaya, hay muchas otras variantes, ¿no? Da Vinci tenía su frase también. Entonces, había como... Tal vez este prejuicio de que las cosas tienen que quedar perfectas. No. No, no, no. Y a veces no estamos abiertos a que nos den retroalimentación que no sea favorable, porque ya pensamos todo y ya queremos que quede de tal forma. Y también eso fue algo muy padre, la sesión de fotografías. Permitirme estar abierto a un criterio de un profesional que se dedica a la fotografía y no simplemente mi idea preconcebida de lo que quería. Sí, sí, sí. Ahorita, justamente, yo no sabía esto hace unos días. Estuve el domingo, hicimos un Facebook Live con Felipe Capilla. Después de estar aquí con ustedes en la tarde, hicimos un Facebook Live. Duró dos horas y media. Y, de repente, en la plática, Salvador Garza, que es un gran amigo y colega, estaba muy metido en el chat, ¿no? Dice, a ver, métete a la conversación, ¿no? Sí, ya. Se puso intenso el asunto, porque terminamos platicando de cosas de puntos de vista muy opuestos de la tecnología y la inteligencia artificial, ¿no? O sea, por ejemplo, este cuate hace, tiene un amigo que hace, pues sí, no es fotografía, pero sí, es como filmar eventos deportivos. Ok. Entonces, en vez de llevar al camarógrafo, llevan un robot y decía, pues es que el robot está ahí. O sea, tienes un técnico que arma el robot, pero tienes al camarógrafo controlando el robot desde cualquier parte del mundo, ¿no? Claro. Entonces, otro decía, sí, pero entonces, por eso vamos a estar diabéticos, vamos a estar gordos como en Wall-E y demás. Pero entonces, por un lado, ver todas las ventajas de la tecnología y todas las desventajas que tiene. Se armó una plática bien padre. Pues bueno, a lo que quiero llegar es, Salvador, me recomendó un programa que sucede en las mañanas con Alex Lindsay. Alex Lindsay es como uno de los grandes, grandes genios y gurús de todo lo que es comunicación audiovisual en el mundo. Y lo que hace es que, pues a las 7 de la mañana, tiene una sesión de Zoom en la que todos los que se quieran conectar se pueden conectar. Y después de un rato, esos que se conectan, que están como, digamos, ponentes en Zoom, esos ponentes no pueden hacer preguntas, pero sí pueden participar en el chat. Ok. Y chequean a audio y todo el rollo. Una hora después, transmiten sobre un tema que se había definido previamente. La audiencia puede preguntar y los del panel van eligiendo qué preguntas son más interesantes y les van dando como rating para que vayan subiendo. Y las preguntas que suben en este escalafón de prioridades son las que contesta Alex Lindsay junto con los demás. Es una dinámica increíble. Todos los días, de lunes a domingo, o sea, todos los días a las 7 de la mañana se conectan. Y a mí nunca se me hubiera ocurrido una idea así. Claro. Pero esto se dio espontáneamente porque me atreví a transmitir un domingo a las 6 de la tarde con un gran amigo, este Rodrigo Hernández Cruz, el que te comenté el otro día. Y de repente hablamos de todo, pero yo creo que este tipo de dinámicas también suceden en estos encuentros de retroalimentación, de crítica, de opiniones, de deadlines. Sí, porque también, o sea, digo, al final si te quedas solo con lo que dice tu familia, pues nunca vas a hacer. No trasciendes ese segundo o tercer círculo. Exacto. Entonces digo, siempre es muy bueno. Yo desde que empecé a dedicarme la foto, ahorita ya no la hago tanto, pero antes sí, concurso que había de foto, me inscribía para. Es la excusa para tener una fecha en la que tienes que entregar. Y también para tener una retroalimentación, no? Porque tú decías, ah, pues está súper claro. Esto es lo que busca el jurado. Pues lo voy a hacer. Y resultaba que no quedabas. Y los proyectos que hacía como más de corazón, más como de, pues presiento que ellos buscan esto, pero yo voy a hacer esto que me latió. Resultaba que eran los que ganaban o los que seleccionaban para exponer y está muy padre el ejercicio. Eso me lleva a una pregunta. Cómo lidian con el fracaso? Porque luego es también esa percepción de que te metes a un concurso y la gente dice que si te metes a un concurso es para ganar. Pues sí, pero va a haber un ganador y todos los demás son losers, no? Cómo? Cómo has aprendido a hackear tal vez tu manera de pensar para. Sí, inscribirte en un concurso y saber que el resultado que obtengas está bien. No sé cómo te has convencido a ti mismo que entrar a un concurso es bueno, aunque no ganes. Pues y es justo lo que estoy tratando de hacer en la forja, no? Creo que lo principal que debes de entender cuando te quieres dedicar al mundo de la fotografía y si quieres adentrarte en el mundo de la fotografía de autor. Es que cada institución tiene una visión de lo que debe de ser la fotografía, no? No, entonces eso es como la manera en que como yo he aprendido a lidiar con ello, de decir evidentemente hay temáticas. Ahorita está muy, muy este actual el tema del racismo, no? Y entonces casi cualquier proyecto que produzcas en torno a esta temática no te voy a decir que va a ser exitoso, pero si va a tener más exposición, más visibilidad. Exacto, pero ahí es donde entra, o sea, tengo algo que decir sobre el racismo, si no lo tengo, pues mejor ni me, ni, ni, ni hago como el esfuerzo de tratar de explicar algo que no conozco, que no, que no me ha tocado, que simplemente no entiendo. Sí, o a externar tu verdadero punto de vista, porque qué dirán o qué pensarán de mí. Entonces digo justo esta parte de cómo aprendí a controlar esa frustración en los concursos es eso, o sea, entender que no es que está haciendo mal mi trabajo, sino que simplemente la curaduría de ese concurso en específico no se ajustaba a lo que yo construí. Sí, un jefe que tuve, yo antes de ser fotógrafo fui asistente de foto y ahí trabajé con un artista plástico que se llama Mauricio Alejo, es uno de los fotógrafos que más admiro y justo él me decía eso, el problema es que si tratas de entrar como en el proceso curatorial de una institución, te vas a frustrar porque tal vez nunca lo logres. Más bien, tú tienes que seguir produciendo y en algún momento va a entrar una curaduría en la cual tu proyecto sea pertinente y alguien diga, ah, mira, este cuate lo hizo hace 10 años, pero qué bien lo explicó, ¿no? Y el éxito no viene de un día a otro, ¿no? También te quería preguntar a ti, Oscar, sé que en el mundo de la ópera y en general del canto es, hubo la vieja escuela, ¿no? Que siempre te humillaba el maestro, te decía, es que no sirves para nada, es que eres un inútil, nunca vas a hacer nada con tu vida. ¿Cómo ha sido tu experiencia en ese sentido? O sea, porque hay gente que cree en esa escuela, hay gente que no, ¿cuál, cuál, o sea, qué has vivido tú en ese sentido y cuál crees tú que sería la manera correcta de ambos lados, tanto a quien da clases y como a quien recibe? Estamos en tiempos, o sea, el mundo de la música y del canto, especialmente pensando en, vamos a llamarlo lo profesional, o sea, lo clásico, ¿no? Lo que llamamos lo clásico, la escuela de música como la nacional o que ahora es la facultad de música, el conservatorio, las escuelas profesionales. Este, es una pregunta muy interesante en la que yo he reflexionado mucho en los últimos dos años. Estamos en la generación de los blanditos, ¿no? Porque además está mi hija estudiando, mi hija ahora está estudiando y está teniendo otra experiencia totalmente diferente y de repente me pregunto y yo lo recuerdo muy bien, ¿no? Cuando yo entré en la escuela de música en el 95, era todavía te encontrabas cosas de la letra con sangre entra o las notas con sangre entra y era una cosa pesadísima. Era de una, eso es lo que me tocó a mí. Digo, voy a decir algo muy polémico, también hoy en día muchos de mis alumnos no saben confrontarse al rechazo, no saben lidiar con un no, no saben lidiar con esta percepción de que eres lo máximo, eres especial, etc. O sea, no tienen esa resiliencia de intentar las cosas, equivocarse un montón, seguir intentándolo. Porque intentan una vez, no les funciona y entonces ya no quieren ser eso, ¿no? Mira, yo creo que la música, especialmente la música, seguramente algunas otras disciplinas, pero voy a hablar de lo que es mi expertise, o sea, lo que sí sé que así funciona. Bueno, hablando del tema de los niños, la música, muchas veces pensamos los papás que es un hobby, que es un entretenimiento, que es para que no pierdan el tiempo, que es lo que les gusta. A ver si les gusta. A ver si les gusta, pero en realidad la música nos da muchísimo más, o sea, la música nos enseña disciplina y frustración. O sea, es una de las dos cosas más importantes. Mucha gente pensará que es algo negativo y esa frustración bien canalizada puede convertirse en arte. O sea, tú te sientas a tocar el piano y dices, do, re, mi, fa, su, mi, re, do, re, mi, fa, la primera vez, ¿no? ¿Y qué hace el niño? Pues se enoja, es una frustración no poder hacerlo. oye y la música resulta que lo tienes que repetir diez mil veces para que te salga, o sea si hay un ejercicio ahí muy interesante sensorialmente hablando también que contribuye al carácter que contribuye al desarrollo de una persona es importantísimo entonces yo creo que si son mundos diferentes hoy en día claro que si los primeros que es muy complejo porque si hay personas y si hay maestros que si son mala leche y mala onda o sea si me ha tocado conocer personas que dicen eso no está bien yo tuve experiencias o sea tuve experiencias con maestros de acoso sexual y cosas así muy fuertes o sea tengo que decirlo que no solo sucede en esa área sucede en muchos lados que además hace 20 años pues lo vivías de una manera diferente ahora yo era un chico que que era lo máximo para mí la música y estudiar y aguantaba todo todas las todo lo que te puedas imaginar había cosas muy buenas y había cosas no tan buenas y era un soldadito que me decían es que párate de cabeza y así te va a salir la sonata de betón y yo me paraba de cabeza o sea lo que el maestro me dijera era impresionante ahora no ahora ya por ejemplo en la escuela de música con mi hija la niña no puede entrar sola a sus clases con el maestro tiene uno que estar con uno que eso está bien y sí pero es un filtro en donde también le das la posibilidad al papá el primero que está analizando la clase y está analizando la dinámica es el papá es que a mí no me gustó cómo le hablaste bueno es que le estás pidiendo este a mi hijo de más es que le estás diciendo dejando mucha tarea pasó con una amiga mía muy querida hace o sea hace unos 6 meses que la veo y le digo cómo están tus hijos tienen 3 hijos estaban en clases de cello están muy contentos cómo van en el cello no ya lo saqué del cello ¿por qué? no pues es que como que ya perdió lo bueno de la música entonces le digo a ver explícame qué es lo bueno de la música pues lo que pasa es que la maestra les empezó a exigir más entonces ya dejó de ser divertido ya no es un hobby ya no es divertido no bueno es que esto no es divertido que no es una niñera la maestra o sea es que le está enseñando algo a tus hijos y les está enseñando disciplina y todo y por qué no dejas que ellos lidien con eso y que lo resuelvan o que ellos decidan o sea yo estoy aquí para divertirme pues déjase de ser divertido y entonces yo siempre pongo este ejemplo ok entonces si tu hijo no quiere comer verduras pues tú no lo dejas comer verduras porque que coma hamburguesas porque porque que coma hamburguesas ah por qué a eso sí lo presionas lo castigas lo amenazas de muerte lo corres de la casa y no eso funciona porque te tomaron la medida te toman la medida entonces yo aquí también digo y por qué no y con el tema de los concursos que era creo que puedo también aportar algo en ese tema con la música hace poco mi hija entró a un concurso de piano y el maestro les dio uno de los maestros un muy importante pianista les dijo un discurso además siendo niños o sea niños de 10 años concursando si chicos el tema de que ustedes estén aquí es algo muy importante pase lo que pase no importa si ganan o no ganan primer lugar segundo o se paran y se equivocan y se ponen nerviosos el hecho de que ustedes estén aquí habla de de un riesgo de una valentía de que son personas que se atreven a hacer algo que otras personas no se atreven o que no quieren volverse vulnerables exactamente y además estudiar una cosa estudiar música para porque es un hobby pues tiene un mérito dices que bonito porque quieres este cantarle a tu novia en el 14 de febrero tiene un mérito mayor todavía porque está más padre y no tiene que ver con la afinación y con la técnica porque quieres estudiar en una escuela de música pues te tienes que preparar más y tiene otro mérito porque quieres pasar el examen del primer semestre de la escuela de música tiene otro mérito estudiar para un concurso es estudiar como no estudias para ninguna otra cosa y yo creo que aquí debe ser así debe ser también en la fotografía y demás o sea tus procesos deben ser más importantes más fuertes y creo que es donde aprendes más porque tú te estás exigiendo por completo todo lo que tienes estás dando todo lo que tienes yo digo pensando en la parte de los concursos tal vez la cuestión es que entra la comparititis entonces te quedas a veces preguntando bueno es que él o ella ganó y entonces yo no gané porque no sé qué y empiezas a compararte como lo que hacemos todo el mundo y en vez de compararte contigo mismo en quién eras y en quién te puedes convertir estás tal vez atacándote porque a veces somos nuestros peores críticos y también es parte de aprender eso aprender a vivir con eso aprender a lidiar con eso y entender también que digo hay cosas que por más que lo quieras hacer no se te van a dar porque no está en ti y está bien o no es el momento o no es el timing o no estás es como cuando dicen que es la suerte yo no creo en la suerte pero sí creo que las oportunidades y el timing son importantes sí 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 o sea cuántas veces hemos aprendido algo no porque no nos lo hayan dicho tal vez nos lo dijeron mil veces pero tal vez en alguna circunstancia una persona un momento un lo que sea se conspiró el universo digamos para que eso se volviera más relevante en el momento pero también me pasa mucho con alumnos que me pasó ayer en una clase un chavo tuvo un problema instalando Pro Tools no sé qué tanto rollo y si yo lo hubiera bueno de hecho en varias clases les expliqué cómo resolver ese problema que él tuvo pero era irrelevante porque no estaban en ese problema y le pasó lo mismo que a ti en la noche estaba lidiando con ese problema no se atrevió a escribirme y aunque no lo resolví en el momento estaba totalmente receptivo cuando me preguntó oiga profes que me pasó tal cosa cómo la resuelvo mira lo puede resolver así ya lo entendí ese tipo de cosas si no permites que el alumno pase por estas situaciones incómodas de frustración no se cierra el ciclo de aprendizaje creo que estamos muy estigmatizados también en la parte de la educación de que el maestro tiene que resolver las cosas o de que el niño no tiene que hacer nada o sea porque el papá está pagando la escuela ya automáticamente el niño tiene que aprender y la educación va mucho más allá que la escuela uno se pone en límites inconscientemente es muy importante yo a Renata pues trato siempre de empujarla y de no sé qué va a pasar no sé si ella va a ser músico o no o que va a ser abogado o va a ser ingeniero no sé qué va a ser cuando sea grande pero ahorita veo que tiene un interés veo que tiene un talento si lo tiene entonces bueno pues explótalo explótalo bien con seriedad claro ella tiene la cosa de que tiene un papá que sabe de todo eso que ese es un plus para ella ella lo sabe y tratando de que para ella sea totalmente benéfico no nada más musicalmente hablando sino como su formación todo lo que la música le puede enseñar con el tema de frustración de seguir adelante de esfuerzo y también de que valore lo que ha hecho sino decirle oye tú eres diferente o sea después de este concurso después de hoy lo que te has exigido hasta el día de hoy claro que eres una mejor pianista o un mejor músico que ayer por supuesto que sí que eso es de lo que se trata no se trata de ganar se trata de ser mejor de buscar ese desarrollo la cosa es que en música y en deportes y en otras cosas si entre más joven puedas empezar mucho mejor claro pero digo yo yo sí puedo admitir aquí públicamente yo sé que mi mamá luego escucha el podcast a mí me obligaban a ir a clases de guitarra y no sabes cómo las odiaba o sea a los 7 años o sea de veras ir a clases tuve un maestro fenomenal Eblen Macari que me enseñó a tocar las canciones de los Beatles y aparte zurdo entonces yo tenía que ver la guitarra al revés y tocaba una guitarra a ver presto de tu guitarra y tocaba con la guitarra normal pero al revés entonces a mí me sirvió soy muy visual entonces me sirvió mucho imaginarme el acorde que él estaba tocando pero al revés y al revés y luego hacer la conversión para ver cómo tenía que tocar yo el acorde y aparte con las canciones de los Beatles que me encantaban nunca fui en la luminaria en guitarra pero ese trato a mí me cambió por completo y por mucho que me quejé durante años flauta transversa y además nunca aprendí piano ahora lo agradezco tanto porque es esa disciplina es esa es superar frustraciones es superarte a ti mismo saber que equivocarte está bien el ponerte una fecha límite para tocar en un escenario y me pasó que a media presentación se me olvidó lo que estaba tocando así se te borra la mente y digo volví a empezar así como con mucha soltura para que volviera a fluir la cosa y me volví a equivocar en la misma parte porque yo me había saboteado mentalmente y esa parte no podía y me salí todo desesperado y me aplaudieron entonces así como pero ese tipo de educación que parece muy rígida digo mis papás alemán mamá austriaca te imaginarás y aparte ambos con una cultura musical bastante amplia yo lo vi muy diferente de niño como lo veo hoy en día entonces ténganse paciencia creo que tal vez sería mi reconciliación y justo pensando como en la manera de en que nos educan digo yo en mis clases siempre y se los digo a mis alumnos tienen que estar muy atentos a lo que les explico porque yo constantemente les voy a dar información falsa porque lo que yo quiero es que se cuestionen o sea porque si yo ustedes asumen que yo como el profesor les vengo a resolver el problema pero no yo vengo a ponerles más problemas porque en la medida en que aprendan a resolver ustedes problemas en el set van a aprender a hacerlo en la vida real y qué tal si tú no tienes la respuesta que ellos están buscando exacto sí y también como el hecho de pensar en este o sea si yo les resuelvo el problema toda la vida lo van a hacer exactamente igual se va a volver un copy paste entonces si tú encuentras una manera de resolverlo ya se va a volver tu esquema de iluminación tu estilo tu manera de resolver el problema en el que te enfrentas siempre o casi siempre hago una pregunta y me gustaría también hacerla aquí si ustedes tuvieran chance de irse en una máquina del tiempo a reencontrarse con ustedes mismos o con alguien un vivo o muerto qué lugar del tiempo escogerían y qué se dirían o qué cuestionarían pues yo regresaría justo a este tiempo donde me me involucré en la música profesionalmente en la escuela porque creo que fue una etapa padrísima para mí donde aprendí mucho inconscientemente sobre todo ¿sabías de ese entonces que era tu vocación? sí, sí yo desde muy niño desde los 6, 7 años yo quería ser músico pero creo que en esta etapa es donde inconscientemente reitero aprendí más porque ahora me doy cuenta que fue el proceso donde realmente yo aprendí y ni sabía lo que estaba pasando con mi vida no sabía lo que estaba sucediendo yo solo era una maquinita que tenía que estudiar estudiar, 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 estudiar y de repente cuestionaba mucho mis maestros y les decía ¿no eras el alumno así problemático? fíjate que no en la música no en las otras materias sí porque hablábamos el otro día no sé si con ustedes pero yo creo que a mí me hubiera tocado antes no había eso de los del déficit de déficit de atención yo hubiese sido un niño de cárcel una cosa así con el pobre de mi madre porque así era no me interesaba me aburría y no me iba mal en la escuela o sea realmente encontraba mis formas sí es decir pues yo lo voy a pasar así en un examen ¿para qué hago toda? no me escuche por favor lo que iba a decir no, no, no sí, por supuesto ¿para qué hago todo el año de la secundaria si lo puedo pasar en un extraordinario final? y usted totalmente acorde con eso y así era yo es ridículo que si tienes un grupo tienes que estandarizar a todo el grupo para que todos avancen igual ¿qué tal si tú avanzabas más rápido? ¿o qué tal si tú avanzabas bajo presión poniéndote una fecha límite tengo que presentar el examen tal día y ya tú te organizabas pero yo no le veo ningún caso estar calentando una silla para alguien que tal vez puede resolver un problema más rápido que otros de la misma forma que tampoco estoy de acuerdo en que muchos piensan que saben más que los demás y luego se demuestran que no pero si esa es tu forma de trabajar sí y estoy muy en contra de muchas escuelas que quieren seguir estandarizando en fragmentos o fracciones de edad es que si tienes entre tal y tal edad entonces tienes que estar en este grupo ¿por qué? o que no sé trabajas más lento trabajas más rápido para mí por ejemplo el combinar ahorita con lo del COVID tutoriales clases virtuales clases presenciales todas las clases las grabo y a los alumnos que no entendieron muy bien les sirve muchísimo a veces visualizar la clase y hay otros que dicen ah la está grabando entonces mejor apago la cámara y me pongo a jugar videojuegos prefiero mil veces el que de esto lo usa como una herramienta adicional para construir sobre eso aunque le tenga que invertir más tiempo al que no le interesa pero es muy triste que en un salón de clases como maestro tengas por decir algo 20 alumnos y tú sabes que dos de esos 20 alumnos van a ser realmente buenos en lo que estás enseñándoles y también tienes dos que nunca van a hacer esto y me gusta tener como un filtro para que cuando le des clases a alguien sea como más como diré como más recíproco el ciclo de aprendizaje pero no hay de otra y cuando yo llegué a la escuela de música cambió mi esquema ahí ya me portaba bien era lo que me interesaba y empecé a tener otro proceso y aprendí pues disciplina aprendí la frustración aprendí un montón de cosas y me doy cuenta que me faltaron muchas todavía y que seguramente estaría padrísimo regresar a ese espacio y volver a tener tal vez reaprovechar o aprovechar de manera diferente cosas que te dijeron hacer cosas que no hice que me decía el maestro toca esto yo decía no quiero tocar yo quiero tocar esta otra cosa y ahora digo y por qué no estudié eso y por qué no tocó esto y por qué no le di por ahí me ha pasado no voy a mencionar el nombre de la escuela creo que ya no existe pero mis hijas iban a una escuela de baile y también había un maestro de canto me frustraba cuando tienes una idea que les ponía canciones a mi gusto muy difíciles para lo que estaban queriendo hacer y es tan fácil ponerles una canción al nivel de tu capacidad una canción fácil de cantar con la que te luces con la que está un poquitito arriba de tu digamos tu nivel de destreza para que sea un reto pero no ponerte algo tan complicado que vas a hacer el ridículo cuando te sueles a la escena no y que te va te va te va a causar frustración lo vas a dejar de intentar o sea vas a dejar y tienes la percepción de los papás es que mi hijo es lo máximo no canto horrible pero también no es nada más el hecho de que canto horrible o sea no estaba la no sé si criterio o este la visión del maestro decir ponle algo que pueda hacer que lo disfrute que lo vea y que se estire un poquito más allá de su zona de confort pero no tan lejos de que se frustre pues son ideas ideas equivocadas de las personas me tocó una vez con una obra de teatro que estaba yo dirigiendo la parte musical y había un maestro que tampoco voy a decir su nombre que era muy famoso sobre todo en el ámbito de los teatreros viejos muy bueno y entonces tenía una pieza una canción un dueto que compuso para dos cantantes y pues yo estaba coachándola y viendo y pobrecitos no le salía y se desafinaba y era una cosa estaba en sol mayor me acuerdo perfecto y le decían no y entonces un día por ejercicio les dije a ver cálmense respiren vamos a cantarle un tono abajo un tono abajo no era una cosa preciosa era como si tuvieras a José José y Frank Sinatra cantando estoy exagerando pero era una cosa estéticamente muy buena y ellos se sentían como si aparte eran actores no eran cantantes y podrían hacer su trabajo actoral y todo muy bien entonces yo dije se acabó voy con el maestro y le digo maestro encontré la solución para este número que no sale mire estos chicos que además eran estudiantes tampoco eran las falsas expectativas tampoco eran actores profesionales ni tenían 20 años de experiencia eran jóvenes actores pues no tiene que ser en sol el maestro pero yo si le pido que me explique por qué el maestro tenía 80 años y yo tenía 22 entonces había como una brecha generacional que yo tenía que aguantarme y decirme chingo pero si le pregunté si le dije maestro pero dígame por qué o sea usted no quiere que su arreglo suene bello que suene padre que la gente diga no ellos tienen que lograr ok pues yo decía esto no es bellas artes esto no es la ópera esto no es esto un examen es un show es un performance de teatro que lo que queremos es redondearlo y es un tono no le estoy diciendo que le quite palabras que la cambie por otra canción no le estoy diciendo bájala de tono no y era el gran sabio del teatro de la música la vaca se ha ganado si la vaca se ha ganado yo dije bueno pues está bien yo no soy así no puedo yo soy más como tú de que estas son experiencias y que también si tú le das a la gente algo con lo que no puede técnicamente que por naturaleza no se puede tienes que buscar otras opciones que también eso es creatividad así es totalmente y tú Arturo si tuvieras chance de usar la máquina del tiempo fíjate lo he estado piense piense cuando me conociste no no luego las respuestas más directas así menos pensadas a veces salen salen joyitas de sabiduría de ahí pues digo lo pienso y creo que en mi vida digo no es que no te arrepientes no me arrepiento he tenido muchos errores o sea y mi mamá durante mucho tiempo me lo me lo recriminó yo dejé a la mitad antropología y a la mitad de arquitectura bueno arquitectura y la antropología también eso es bueno chavos sí y justo eso voy porque digo en esa época mi mamá lo veía como de estás echando tu vida a la basura llego a la fotografía y la arquitectura me dio como el don de componer imágenes y la antropología el don de platicar con la gente porque antes de la antropología era o sea hubiera pasado eres un antisocial sí o sea me preguntaba si te contestaba con monosílabos no me interesaba la otra persona llego a la antropología y descubro que es bien interesante preocuparte por el otro pensar como el otro pensaría y pues digo fue un gran acierto también observar comportamientos más allá de las emociones ese pensamiento frío me imagino Sheldon Cooper criticando a los geólogos por ejemplo pero a la vez el observar un poquito de manera más distante por qué se comporta la gente así sí 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 y digo y después de estudiar antropología yo estaba como estoy muy convencido de que sería un gran acierto para los niños estudiar antropología desde la primaria porque realmente te humaniza o sea logras percibir que no eres que no eres único te da suficiente distancia para observar las cosas desde lejos pero también para entender muchas de las cosas que hacemos exacto entonces pensando en eso ya así como en este mal viaje que me estoy haciendo creo que me hubiera me gustaría si podía viajar en el tiempo ir a la Bauhaus que es como una etapa creo de una ruptura tanto de estilo tanto de producción de cuestionamiento de normas de protocolos de ideas de prejuicios la foto que me encanta es la foto del Bauhaus que es hacer fotos sin hacer fotos que está como muy raro y como irte a lo básico o sea es meramente ejercicios ópticos meramente ejercicios compositivos que es mucho lo que yo intento hacer en mi trabajo un poco rebeldía incluso en contra de lo establecido y también como aceptar esta parte de pues al final todo tiene que producir pues en cierta manera digo no una ganancia pero también tiene que ser redituable para la humanidad o sea no todo tiene que ser bello y objeto de solo admirarse sino tiene que ser bello y funcional funcional exacto no que es creo que de las bases del Bauhaus creo que eso me me gustaría estar ahí con todos estos alemanes y tú a ti te han preguntado eso cada programa tengo un podcast con Lorena Lorena me pregunta muchas veces las cosas mi esposa pues ellos salieron para los trapitos al sol igual creo que no me arrepiento de nada hubo una época que si de alguna manera me arrepiento hace poquito le comentaba Lorena mi abuelita hacía unas era un platillo super delicioso que nunca me atreví a probar porque nos gustaba o sea yo bien melindroso chavito entonces muchas veces después de que falleció mi abuelita pues ahora si me encanta este platillo y yo nunca lo probé y todo el mundo hablaba y todos te dicen no abuelita tal vez esas son las cosas que me podría arrepentir pero en otros sentidos pues no sé tal vez reencontrarme conmigo mismo y como que reafirmarme que todo está bien o sea tranquilo todo va a salir bien igual que tú yo estudié ingeniería estudié con honores o sea terminé con muy buenas calificaciones y terminé la carrera prácticamente la terminé me faltaron un par de créditos pero la terminé y decidí no titularme entonces mucha gente me ha criticado y me ha dicho es que estás loco ¿por qué no cierras ese ciclo? no quiero cerrarlo o sea no es necesario no sé si no es necesario nunca me ha faltado trabajo nunca me han faltado oportunidades tal vez me tengo que creer algunas cosas de más de que sí se pueden hacer algunas otras cosas de manera diferente pero me regresaría ese momento tal vez de terminar la carrera decir va está bien tranquilo tu decisión es la correcta ok pues no sé es lo que me ocurre ahorita en este momento y también digo si sirve de inspiración que vean que no tenemos el camino resuelto muchas veces nos embarcamos en un proyecto para decidir que no eso no es lo nuestro o tal vez es una edad muy temprana como tú sabías que quería ser músico pero el ser músico es un espectro muy amplio de posibilidades y entre eso es bueno estoy dispuesto a tal vez hasta sufrir las consecuencias con la disciplina y toleraste un montón de cosas porque sabías muy claramente lo que querías hacer sí así es ahora también pues me quiero dedicar y estoy haciendo otras cosas porque es parte de mi espíritu que siempre estoy buscando otras cosas y esto que es la fotografía y un poco esto que queremos hacer con Arteria pues tiene que ver con siempre estar haciendo cosas diferentes y nuevas y aprendo un poquito de la foto cada vez más y ahora contigo aprendiendo del audio que me interesa y por supuesto esto esto se generó a través del curso de Logic porque me gusta estar haciendo música y componiendo y demás entonces pues dije oye pues puedo ir ahora empezar a profesionalizarme también de este lado haciendo esta cosa de los contenidos que ahora además está es lo de hoy ¿no? además tengo aquí el apoyo de creativos increíbles la verdad como Arturo y otros amigos que también tengo incluyéndote a ti ahora entonces digo bueno ¿y por qué no? o sea seguir aprendiendo y seguir este descubriendo cosas y reinventándome eso es algo que es muy importante no lo he mencionado directamente pero sí te quiero agradecer Oscar eres de esos alumnos difíciles tú siempre dices que yo soy el maestro no sabes la cantidad de cosas que he aprendido por darte clases y es bien padre esa interacción ¿no? porque por un lado si tienes un cantante de ópera que tiene obviamente un oído bien depurado y llega el tío Tom y te explica hacer unas notitas en mí las expectativas son pero también por otro lado esa humildad de decir con esta herramienta puedo resolver un problema de manera mucho más fácil que si tengo que grabar con un piano y luego cambiar tono con ese pendiente pero lo que más me gustan de esas clases es que siempre hay más preguntas que respuestas y me dejas un montón de tarea y eso es muy motivante también para mí el poder tener alguien que te empuje que te explote lo más posible que te salga que te saque un poquito de tu zona de confort eso a mí me ha fascinado y la verdad es que sí te quiero agradecer porque siempre quedan más preguntas que respuestas y es muy padre el también tener que admitir pues no sé tengo que averiguar y quisiera tener más alumnos así estimula tu humildad también bueno no sé no sé si es humildad pues es esa disposición de decir no sé sí y admitirlo de tal forma que no sé pero si se queda ese gusánito tengo que aprender y eso cierra el ciclo aprendizaje porque muchos piensan que el conocimiento es un maestro que te enseña mentira el maestro no tiene por qué enseñarte tiene que fomentar un ambiente en donde tú aprendas y en el caso tuyo se ha como acelerado de una manera muy natural este ciclo y sí lo tengo que decir porque es muy raro encontrar algunos así que estén por un lado empujándote a hacer cosas y por otro lado también cuestionándote cosas que no y por otro lado también gracias a ti aprendí a decir cosas con la terminología correcta sobre todo en términos de música llevo años dando clases de Pro Tools y le decía de una manera las cosas y tú no 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 es que no se dice así porque eso también eso es algo que poca gente se atreve a hacer y te lo agradezco muchísimo no no es que además esa parte el tema de la teoría musical y demás es algo que a mí me pasa pues creo que lo mismo que Arturo o sea lo hago poco yo no doy clases de eso no me dedico a dar clases de música de teoría pero justo creo que si hay algo que me gustaba y era súper ñoño o no sé cuál sea la palabra era todos esos temas entonces cuando te dije apenas en un curso que apenas estaba tomando y empiezan a hablar y empiezan a decir entonces mi cerebro empieza a decir no 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 es que no es así o sea me corto las uñas de todos y no te pudiese que ver que así no es y lo siento no es así ya después yo también obviamente pues estoy aprendiendo terminologías con el tema del audio que es que hacen una referencia cuáles son las características del sonido entonces qué frecuencia amplitud diferente o sea que es diferente entonces uno va uno va aprendiendo pero bueno esto es pues que eso es lo maravilloso de de todas estas cosas lo importante es este no quitar el dedo al renglón y no quedarte con la duda creo no quedarte con la duda y tratar de resolverlo para poder este pues conciliarlo conciliar y sobre todo que tengas realmente más herramientas nuevas herramientas a mí es algo que me parece muy importante o sea tener cada vez más herramientas para poder hacer cosas hoy en día además te metes a a google a youtube y le pones alguna cosita y te lo resuelve de alguna manera muchas cosas sí para muchas cosas sí el tema de los juguetes a mí me ha pasado el problema es que luego tienes tantas opciones que necesitas un criterio para saber cuáles sí cuáles no claro pero tal vez digo cerrando esta idea por favor alumnos cuestionen a sus maestros sí y si el maestro no está o sea no acepta el que lo estés cuestionando búscate otro maestro porque tal vez tienen ese miedo de compartir cosas a mí esas son las cosas que me desafía también y claro hay de de desafíos a desafíos en el sentido de que hay gente que nada más por querer ser el protagonista en un salón de clases te cuestionan todo sí claro y también eso hay que saber cómo frenarlo pero eso es lo que sobra además pero sí o sea como dice Mafalda nunca falta el que sobra nunca sobra el que falta como quieran decir la cuestión es que cuando es una búsqueda realmente por una curiosidad de querer aprender es muy diferente eso cambia totalmente la dinámica justo justo pensando en eso me acordaba que uno de mis maestros de antropología él decía que estaba en contra de que la licenciatura se estudiara tan joven dice porque realmente no sabes qué quieres hacer de tu vida estás tomando una decisión trascendental en tu vida cuando no tienes ni idea de lo que quieres hacer exacto él decía para mí la gente de 30 años creo que es el mejor momento de saber qué quieran hacer en su vida totalmente de acuerdo no y digo a mí me pasó yo empecé en la fotografía los 24 años 25 años y digo ya ya estaba como bastante seguro de por dónde iba la cosa ya había pasado por arquitectura por antropología y dije sí sí este es el camino sí o luego pasa que empiezas una carrera y como tus papás te están pagando la carrera probablemente pues no vas a dejar esa carrera ya la mitad o sea cómo crees o sea ya mejor terminas sí 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 pero sí se requiere mucha valentía para decir no y luego una segunda carrera decir no tampoco va por ahí sí pobre de mi madre eso a mí me da una idea de mucha madurez y también de pues una certeza por parte de tu familia decir por algo estás queriendo hacer otra cosa y otra retrospectiva probablemente fue la decisión correcta sí y qué tal si en unos dos años dices no la fotografía ya no y voy a hacer otra cosa pero tú estás en esa búsqueda y se nota ahora sea lo que sea yo lo que recomiendo es lo tengo muy claro por mi hija hazlo bien y apréndelo bien ¿no? sí claro o sea quieres estudiar un año arquitectura bueno pues que sea un año padrísimo y que aprendas cosas hasta donde llegues y padrísimo quieres estudiar audio pues estudia audio y hazlo bien pero hazlo bien dedícate no estés sonseando no estés así como que haciendo las cosas a medias porque eso creo que eso es lo que o tal vez encontrar una manera de que aunque sea algo que te están como entre comillas obligando que lo disfrute o sea que encuentres una manera de ser feliz porque también eso de ser felices como algo eludir el concepto de que ser felices todo sale bien siempre no aparte de la frustración creo y tal vez digo algo muy polémico yo creo que la clave de la felicidad es justamente haber pasado por muchos momentos de frustración y así como podemos estar totalmente felices por algo que nos llena también hay momentos muy tristes en la vida todos los hemos tenido y los vamos a tener y si no sabemos cómo poner toda esa gama de opciones para ser felices con lo que tenemos está cañón porque si la felicidad depende de algo externo o depende de una palmadita en la espalda que te da alguien la felicidad tiene que ver directamente con la madurez para mí entonces sí tiene que ver con estos procesos y las experiencias y que son procesos muchas veces dolorosos a veces incómodos pues es crecer finalmente crecer duele pero bueno pues en esto estamos y lo importante es que parece que salimos antes de esta crisis de esta pausa de esta crisis tan complicada tan extraña no les ha pasado que como que tal vez han reflexionado en cosas mucho más serias de la vida en este proceso yo justo lo que le comentaba a mi novia Dani que si la gente no salía de esta o sea todos decían si no sales con un libro leído una nueva rutina perdiste el tiempo creo que lo que realmente yo valoro de esta de esta situación es que evidenció lo lo este lo frágiles que somos no y como que nos recordó leí todo lo que tienes en dos segundos puedes aparecer entonces más te vale estar disfrutando lo que estás haciendo dejar de vivir en automático digo creo que es como el pensamiento profundo que he tenido en esta en esta época cambiar de hábitos bueno no sé yo si he tenido como varios diríamos confrontamientos con mi ignorancia y con mis prejuicios gracias a esto pero se han dado oportunidades increíbles a ti no te hubiera conocido si no hubiera sido por esta situación ese es un solo de los ejemplos totalmente hoy por ejemplo tuve una una sesión de zoom con un señor que vive en Bélgica que vio mi canal de YouTube vio esta cosa la L8 se la compró no entendió unas cosas me escribió oye por tu culpa compré esto y ahora no sé usarlo explícame por supuesto que le expliqué y nos metimos en más broncas de las que pudimos resolver eso tampoco hubiera sucedido el hecho de que me hubiera comprado esa cámara para hacer más videos no hubiera sucedido entonces también muchas veces estas crisis o estas situaciones incómodas nos hacen crecer en contra de nuestra voluntad porque no nos queda de otra pues digo tienes los dos caminos en concharte y decir pues que se pase esto deprimirte deprimirte y decir ya no hago nada pues espera que todo resurja o decir a ver que puedo hacer o sea que que otras cosas puedo hacer aparte de lo que venía haciendo y también entender que digo a Oscar le está pasando tal vez con la música a mí me está pasando con la foto ahorita estoy como en esta parte más clavado en la formación en ya digo no delegar hacia otros pero sí como en decir bueno las siguientes generaciones que quiero que de qué manera me gustaría que evolucionara pensando en cosas más trascendentales en vez de ver yo lo pienso en Pro Tools o sea de qué sirve explicarte si la versión de Pro Tools es la 2020.5 o sea hay principios fundamentales del audio que tal vez son más importantes que hablar de la versión específica del Pro Tools y la tecnología va a cambiar las formas de hacer el trabajo va a cambiar los principios no cambian y tal vez por lo menos mi conciencia se ha ido más hacia eso quiero justamente dejar un poquito va a sonar muy pretencioso pero este legado de que me quiero quiero dedicar más de mi tiempo a estas cosas un poco más fundamentales más cercanas al ser humano que simplemente cuestiones de tecnología o cuestiones sí 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 por eso despréndete de eso que tienes ahí y déjamela exacto se me va a olvidar aquí sí eso no es lo importante te resuelve demasiadas cosas que está limitando tu creatividad a ver yo quiero ver que hagas un podcast con tu celular nada más ok bueno entonces no se diga y dile yo me voy a llevar estas luces y yo te voy a dejar aquí la tarjetita para que lo edites sí porque ustedes son dañinos para mi salud este lado este con sus juguetes de las fotos que cuando no que si el flash no sé cuál y que si no sé cuál y bueno hasta un palito sirve para algo y digo yo lo quiero tener y luego entonces llegó lo necesito necesito tener todo eso y después digo no realmente lo necesito entonces me quedo pensando y digo sí sí lo necesito sí así pasa sí lo necesito porque lo quiero y pues si no si con todo gusto te la puedo dejar unos días no hoy pero si te puedo estoy jugando estoy jugando nada más estoy advirtiendo que pronto voy a una L8 pronto y bueno algo más quería tal vez como para ir cerrando no sé me gustaría pedir como final en la plática que nos den o se den un consejo o una pregunta o una reflexión que crean que les pueda ayudar a la gente que nos escucha pregunta reflexión o alguna frase frase célebre no sé ok tú Oscar porque yo me tardo en carburar pues a mí una pregunta que me gusta mucho y la aplico de mucho tiempo para acá es por qué no o sea por qué no voy a hacer esto por qué no voy a aprender esto por qué no voy a seguir con esto por qué no voy a poder por qué no voy a poder por qué no darle a mi hija decirle a mi hija que sí que se ponga a estudiar 20 horas piano si eso es lo que necesita ser o sea si los puede si los aguanta y los quiere y eso le gusta por qué no por qué no o sea no se va a morir otra cosa será como decía hace rato si ella va a querer ser ya si se dedica a la música por qué no por qué no por qué no lo voy a hacer eso lo aprendí de un querido amigo también que me decía por qué por qué no oye yo no voy a mandar a mis hijos al chelo por qué no porque está muy difícil pero por qué no o sea qué es esta cosa esta barrera que solito nos ponemos y decimos que ir a ya no digas eso el otro día hablaba con una chica que igual tenía su hija en la natación y entonces vio que la niña le faltaba un poco el aire porque el maestro vio que la niña era muy buena y que tenía unas grandes posibilidades de llevar la natación a otro nivel entonces le empezó a exigir más y que ahora eran más vueltas y no sé qué tantas cosas y se asustó y entonces le dijo al maestro que ella no fuera y entonces yo le digo ¿y tu hija se quejó? dice no mi hija no se quejó entonces por qué si no se quejó la nena tú solita le cortaste algo ya bajaste sus expectativas no sabes si va a ser voy a decir una exageración si la próxima medalla de oro en 15 años de las olimpiadas no lo sabemos afortunadamente como hay una muy buena comunicación me dijo tienes toda la razón y el siguiente día le habló y le dijo orgullosa de eso que era además otro tema que esta niña tenía y en ese sentido también por qué no aceptar que me equivoqué o sea qué madurez de esta persona decir por qué no aceptar que me equivoqué vamos a recapacitar y vamos a corregir lo que decían hace rato por qué no dejar ingeniería si no es lo que no me está gustando me encantó me fascinó o sea son cosas totalmente fortuitas pero igual en su momento ha habido mucha crítica mucha presión mucha expectativa de que bueno tantos años y yo que esperaba que pusiera en particular con mi mamá me tardó mucho tiempo el aceptar que está bien tranquilo y se siente súper orgullosa de lo que he logrado de hecho es súper fan de este podcast creo que la tengo ahí en play infinito para subir el rating del podcast es muy padre esa retroalimentación pero también llega un momento en el que si yo me hubiera recriminado me hubiera arrepentido me hubiera frustrado me hubiera no sé tal vez hasta deprimido por haber tomado una decisión equivocada por qué no pensar en que hay tantas otras opciones claro ahora no es tan sencillo como cuidado como decir por qué no y ya hacer las cosas no 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 o sea no es el por qué no que digas que no te lleve realmente a reflexionar un montón de cosas y que te atrevas y que veas que hay una que esa es una una ventana una puerta que ahí está que tú la tienes y que la puedes manipular abrir y cerrar cuando tú quieras y claro pues tratar en la medida de nuestras posibilidades a mí no me ha salido muchas veces lo acepto pues de tomar buenas decisiones y no se va a tratar de tomar buenas decisiones de hecho les voy a confesar algo o sea llevo casi cinco años con este podcast y siempre tienes que sacar una foto necesitas una foto profesional y yo luego luego y si fue un poquito confrontarme con este de bueno y por qué no y por qué no ahora y por qué no aprovechar esta oportunidad y eso de alguna forma fue muy liberador y también les quiero agradecer por eso porque o sea yo me había resistido al hecho de tener necesitar una foto para qué necesitas una foto quién se fija en eso además para lo que hago para qué necesitas una foto si si la necesitan si si la necesitan háblenle a Oscar aparte en su cita porque si si la necesitan y ha sido un cambio fenomenal o sea nada más de ver la interacción que hubo ayer si a mí me dejó como y eso te tiene que dejar con ganas de más fotos después o sea después tienes que hacer otras cosas o sea de si pensar no solo en la imagen de que están comunicando sino también en en todo lo que involucra el definir bien qué quieres hacer qué quieres comunicar qué te quieres convertir porque todo eso de alguna forma se plasma si pues mira tengo dos este reflexiones que me gustaría compartir la primera es este y es algo que a mí me ha dado como mucha paz mental como siempre decimos no híjoles que si hubiera tomado la otra decisión en ese momento coyuntural en mi vida alguna vez leí en algún libro me gusta de pronto leer como mucho de budismo que en ese momento esa fue la mejor decisión que tomaste te trajo a donde estás ahora en este momento y ni modo o sea tal vez no es lo que tú buscabas pero pues fue la mejor decisión entonces es una buena manera de ver como tal las decisiones que hemos tomado que en ese momento en específico en ese segundo esa era la mejor opción no veías la otra porque no existía la otra esa es una y la otra me quedé mucho pensando como en en esta y digo principalmente porque a mí así me pasó como dejar de pensar como en que hay caminos errados sino más bien creo que lo que en donde puedes equivocarte es en la finalidad a que voy con esto ok mucha gente estudia fotografía sin la finalidad correcta sin la final correcta su finalidad es ser famoso y piensan que la fama o ganan mucho dinero y piensan que eso se consigue con un curso de fotografía y no ese es ese es el camino erróneo más bien tal vez es el camino adecuado estudiar foto pero es el objetivo erróneo lo que yo les recomiendo es eso o sea tomen los caminos que quieran tomar pero si vean muy bien cuál es el objetivo que están proponiendo y si ese objetivo tiene que ver más con el ego con la vanidad pero siento que ese camino lo tienes que dejar pero también bueno tal vez es por la edad si yo ya me atrevía como que aceptar eso y tal vez conforme pasan los años es mucho más estoy mucho más consciente de esto no hay caminos equivocados y es muy fácil decirlo en retrospectiva todo lo que ves hacia el pasado es como Steve Jobs que decía que solo puedes conectar los puntos viendo hacia atrás y no hacia adelante ya ahorita puedo ver todo lo que sucede en mi vida y digo ah si si tiene sentido pero en el momento era no no tiene ningún sentido no le entiendes nada te frustras quieres nadar toda la fregada porque no tienes nada que ver atrás o sea es un joven y porque también creo que tiene que ver mucho con la fe que te tienes y te digo tener muy claro cuál es el objetivo yo recuerdo que cuando empecé la fotografía mi objetivo nunca fue ser famoso sino más bien siempre ha sido mi objetivo comunicar lo que me gusta y lo que no me gusta y te ha llevado décadas para que ahora la gente diga es que tuviste suerte o que bonitas fotos toma tu cámara no es todo ese camino y creo que que bueno que llegamos siempre se ponen buenas las pláticas en ese sentido pues si por un lado aceptar eso y también tal vez regresando el tema de la foto si alguien quiere venir a tomarse una foto con ustedes piensen en esto o sea piensa en quién te puedes llegar a convertir porque confiaría la gente en ti qué te hace falta a ti para confiar en ti mismo y poder comunicar eso claramente y pues tal vez esta es la oportunidad de donde para forzarte a ponerte un deadline decir 3, 4 y 5 me voy a tomar mi foto porque la necesito porque la quiero porque también es una oportunidad para salir un poquito de esta semi normalidad que ya no tenemos y por qué no hacerlo con alguien que sabe lo que hace y que te va a abrir la mente totalmente y también siento que el hecho de en tu caso también de tomar la decisión de si voy a hacer la foto también es tomarte tú ya más en serio dejar de decir dejar de darle poca importancia a lo que tiene mucha importancia pero porque también ahí tú ya tienes un compromiso contigo de pues ya de aquí no hay para atrás o sea si es un parte de aguas ya lo empecé a profesionalizar visualmente pues bueno ahora los contenidos tienen que ser mucho mejores hace rato te dije ahorita la bronca es pues tengo que rediseñar todo o sea la página web y todo 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 gracias a una foto y ese salir de tu zona de comodidad es un momento interesante es un momento incómodo por supuesto pero pues como dices ya me aventé ya no hay vuelta de hoja pues sí digo ahí está también es poco a poco hacer suena pretencioso también decir hacer conciencia no somos papás de nadie pero bueno un granito de arena que podamos sumar al tema de hacer conciencia de esta nueva de esta nueva necesidad de esta nueva forma de comunicar lo que somos de hacer negocios de conseguir clientes de cerrar un montón de cosas o sea ya tenemos que pasar de de poner la foto de la selfie apretando la carita porque o pensando cuál es nuestro mejor perfil ¿no? este dejarte ayudar por alguien dejarnos ayudar por alguien que no precisamente tenemos que ser nosotros o sea el mensaje es esto es lo que hay hoy es lo que es lo que sigue ¿no? o sea si se tiene que hacer encontrar y tratar de buscar en este caso nosotros estamos tratando de dar un espacio en donde haya tanto económicamente como en muchos otros sentidos un espacio óptimo en este momento para que lo puedan hacer y va mucho más allá de eso o sea es no nada más dejarte ayudar en una foto no sabes los que están escuchando esto no se vayan con la idea que nada más es la foto es un servicio muy integral si necesitas servicios de tanto redes sociales comunicación visual o no marketing está la oportunidad también de dejarse acompañar o de aprender o de enseñar y pues también aquí con la idea del podcast cuenta conmigo para lo que necesites ¿no? muchas gracias igual de una vez hacemos el comercial porque lo que hemos platicado contigo es también integrar ahora con nosotros colaborar para las personas que quieran que necesiten y que vean el potencial que pueden tener para su empresa su marca de hacer transmisiones de hacer podcast contenidos de audio que son muy poderosos lo vivimos ahora creo que fue creo que fue para mí lo más poderoso que encontré nuevo nuevo entre comillas en el en esta cuarentena ¿no? o sea el tema el tema de zoom el tema de transmitir viste conciertos viste clases de todo hay clases y aparte hay una demanda bueno hay una oferta tan grande que la demanda tiene que ser muy consciente tienes que tomar decisiones y tienes que decidir que no vas a ver porque tienes tiempo limitado y el podcast es una herramienta fabulosa o sea yo lo he vivido es una de verdad es algo inexplicable no es la cantidad de gente que te escucha pero es también esa obligación de que ya empecé ya no se puede dejar sí claro se dice muy fácil llegar a cien mil downloads pues es bien poquito en el mundo digital cien mil es cualquier cosa pero es fascinante o sea esto que sucedió hoy lo que sucedió contigo es algo que no se da de manera natural y es una relación muy íntima porque literal estás entrando a los oídos de la gente y me atreví también a abrirme a no solo ser podcast de audio sino complementar con video y aquí tienen todo o sea Oscar y Arturo y todos los colaboradores que tienen saben lo que hacen entonces déjense ayudar déjense guiar déjense también influir decir tal vez nunca habías pensado es que necesito un podcast para qué quiero un podcast así como yo pensaba para qué necesito una fotografía necesitas muchas cosas necesitas saber bien qué quieres comunicar a qué te vas a dedicar cómo te van a percibir y a partir de ahí surgen muchas otras cosas yo creo que hoy en día es indispensable que la gente tenga una página web y eso lleva a toda una secuencia tenerla y nutrirla porque digo es el tema muchas personas piensan que ya está fuera de moda y todo pero no la realidad es que una lista de mailing sigue siendo un mecanismo una cosa muy importante el buscador más importante más poderoso es Google y el segundo más importante es YouTube o sea claro que sí o sea se necesita que hagamos conciencia de que que no está en estos canales y que no está en el juego eso es una realidad hay muchas personas que les parece frívolo a mí la verdad es que no me parece que es lo que es tiene que estar sobre la mesa y que si somos con una mente abierta vamos a encontrar el potencial y vamos a sacar un provecho en muchos sentidos de esto entonces bueno pues invitarlos y decirles que no lo pienso aquí vamos a estar haciendo cosas bien padres contenidos muy interesantes y vamos a estar teniendo alianzas ahora con Arturo con Tomás y con muchos de los colegas que ya tenemos y seguramente vamos a tener una opción y vamos a poder entre además las ideas de los clientes que también los clientes tienen ideas maravillosas que nos enseñan muchísimo y nos nutren y un poquito como lo que dices hace ese rato pues nos dejan a veces tareas que son casi que no habías pensado y dices bueno pues como lo resolvemos y también quiero complementar que Oscar es de esta gente que tiene una curiosidad insaciable y todo el tiempo anda viendo cursos y anda viendo cosas online y buscas crecer realmente a través de eso el aceptar que no sabemos es un acto liberador increíble antes de que se me olvide página web arturolimón.com arturolimón.com instagram negrolimón negrolimón ok y tengo un proyecto de retratos personales que se llama negrolimón guión bajo film y bueno la forja y la forja que también está en instagram como guión bajo la forja guión bajo ok y entonces Oscar pues nosotros tenemos una página que es arturolimón.com que ahorita estamos justo rediseñando estamos dándole ahí un great un shine editor si igual siempre además en este caso eso es un trabajo constante tiene que hacerse este en facebook estamos igual en twitter en instagram artérico estamos subiendo artérico si estamos subiendo fotografías cosas que van saliendo videitos y demás pero bueno sobre todo un canal siempre se dice que en el como se dice está en casa del herrero así ese dicho no me acuerdo como es el dicho pero bueno pero algo de madera hay en la casa del herrero pero bueno estamos también conscientes y tratando de buscarle hacer una una reinventada también de todo eso que también es difícil porque como como tú sabes todos los días hay cosas nuevas y hay necesidades nuevas y de repente cuando terminas de hacer un proyecto tú lo sabes como una página resulta que hay una nueva técnica de algo y hay un nuevo juguete o hay ahora nunca termino lo tengo que volver a sumar le tengo que volver a poner yo creo que también pasa eso que conforme más aprendes más sabes que ignoras y entonces es un camino a veces delicado porque si creo que bien fácil frustrarse con eso y creo que ahí hay que ser bien selectivo también que punto también dejas de estarle indagando o dejar de comprar o dejar de comprar juguetitos no escuché se descompuso pero bueno si le sirve cumplido yo lo digo de corazón se nota esa búsqueda se nota esa autenticidad de saber que son vulnerables que están creciendo que están colaborando con otros que se dejan influir por otros y eso es bien padre entonces por eso me encanta también pues promocionarlos y ser tan fan de este tipo de cosas porque lo viví lo sentí o sea no es algo que te platicaran y lo hago auténticamente no te pagamos porque dijeras no la pasamos bien y fue o sea lo tengo que decir así fue un acto que me transformó que me cambió me hizo ver otras cosas que no había visto y pues no tengo más que decirles gracias por eso no al contrario es un helado y una satisfacción tu comentario no si claro siempre definitivamente la verdad es que quiero que otros vivan esta experiencia también entonces por eso por eso grabamos esta plática que padre no pues muchas gracias por el tiempo claro que sí pues gracias y esta es su casa aquí en la oficina cuando quieran nos podemos voy a sentar a platicar de lo que quieran de música de podcast de fotos porque no a lo mejor hasta después organizamos por ahí de vez en cuando alguno y tenemos un invitado un cursito una masterclass o no sé combinar cosas virtuales lo importante es no perder la línea y sumar aprendiendo y sumar y conocer experiencias muy bien padrísimo pues vamos a terminar con un comercialito del taller de creatividad y una plequita de salida no sé si hay alguna otra cosa que quieran agregar antes de irnos saludos a mi abuelita saludos a mi mamá no me aprende como decía nextlora aprende la televisión una cosa así muy bien pues padrísimo gracias por la oportunidad gracias a ti en esta pausa creativa te invito a que conozcas mi taller de creatividad un curso online que incluye un montón de videos ejercicios y referencias para diferenciarte creativamente creo que tienes una forma única de expresar tu creatividad y creo que puedo ayudarte a descubrirlo como lo sé porque llevo más de 25 años formando mentes creativas y me queda clarísimo que una mente expandida por nuevas ideas jamás regresa a su dimensión original atrévete a creer atrévete a crear y atrévete a iniciar tu transformación creativa como muy fácil dándole click al enlace que te incluyo aquí en las notas del podcast registrándote o escribiéndome en caso de que tengas alguna pregunta soy Tomás Lash te espero al otro lado del curso que las ideas te acompañen recuerda calificar el podcast en Facebook o en iTunes o marcarlo como favorito en Spotify si ya lo hiciste gracias infinitas por ser uno de nuestros agentes del cambio y si alguna de estas ideas te ha ayudado compártela eso podría ser una gran diferencia en la vida de alguien así que no te pierdas ningún episodio suscríbete al podcast recuerda que juntos buscamos ser menos reactivos y más creativos soy Tomás Lash espero que seas muy feliz y te deseo muchísimos descubrimientos creativos nos escuchamos pronto con más ideas al aire un saludo un saludo y Gracias por ver el video.